1 y 23 minutos de la tarde, de inmediato nos trasladamos al estado Anzuategui, allí se realiza la actividad 10 años de la siembra petrolera. Estamos en este momento en vivo y directo desde el Centro Recreacional Socialista Maremares de Santo Mes, específicamente en el Salón Hugo Chávez, División Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco, donde trabajadores y trabajadoras petroleros, acompañados del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebran los 10 años de la siembra petrolera. Programa, el cual se fundamenta sobre las líneas estratégicas contenidas en el Plan de la Patria, cuyo objetivo principal es la defensa y consolidación de la independencia nacional. Con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentra Eulogio del Pino, ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de PDVSA, Ricardo Menéndez, viceministro del área del conocimiento, Rodolfo Marco Torres, viceministro del área económica, de la misma manera el gobernador de la entidad, Aristóbulo Isturis, asimismo, Decide Santos Amaral, ministra de Comunicación e Información, y también con nosotros se encuentra la primera combatiente, Silvia Flores. Es importante destacar que las principales metas establecidas en este plan de la siembra petrolera es incrementar la producción del crudo, aumentar la producción del gas natural, incrementar la producción del líquido del gas natural, elevar la capacidad de refinación en el sistema nacional e internacional, asimismo, alcanzar un alto nivel de exportaciones de crudo y productos, desarrollar de forma sistemática y sustentable la capacidad industrial de bienes y servicios requeridos por las actividades medulares de hidrocarburos, de la misma manera consolidar la capacidad propia de transporte de crudo y productos. En estos momentos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresa su salutación a los trabajadores y trabajadoras de la Faja Petrolífera de Lorinoco, quienes celebran los 10 años de la siembra petrolera, la cual se ideó el 18 de agosto del año 2005 por el presidente, por el comandante eterno Hugo Chávez, para desarrollar el país a través de PDVSA. En estos momentos nos encontramos en el Salón Ayapucho, en la división de la Faja Petrolífera de Lorinoco, del Centro Recreacional Socialista Mare Mare de Santo Amén, este importante acto para celebrar los 10 años de la siembra petrolera. Asimismo, los trabajadores y trabajadoras en esta actividad entregarán propuestas claves del Plan Estratégico de PDVSA 2016-2025. Es importante destacar que la Faja Petrolífera de Lorinoco actualmente produce 1.326.000 barriles diariamente de crudo. Los trabajadores y trabajadoras petroleros de la Faja Petrolífera de Lorinoco en este momento se encuentran saludando la presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro, acá en la Faja Petrolífera de Lorinoco, para celebrar los 10 años de la siembra petrolera, reafirmando de esta manera el compromiso que tienen los trabajadores petroleros con la revolución y el proceso bolivariano que sembró el gigante de la patria, Hugo Chávez, para el desarrollo del país. Es importante destacar que esta siembra petrolera se fundamenta sobre las líneas estratégicas que están establecidas en el Plan de la Patria para defender y consolidar la independencia nacional, tal cual como lo señó el gigante Hugo Chávez. Acá los trabajadores y trabajadoras petroleros reafirman que la empresa petrolera es del pueblo y está con el pueblo para la defensa de la revolución bolivariana de Venezuela. De esta manera los trabajadores y trabajadoras celebran la presencia del presidente Nicolás Maduro acá en la Faja Petrolífera de Lorinoco, celebrando los 10 años de la siembra petrolera, cuyas principales metas establecidas son incrementar la producción del crudo, aumentar la producción del gas natural, de la misma manera incrementar la producción del líquido del gas natural, elevar la capacidad de refinación del sistema nacional e internacional, desarrollar de forma sistemática y sustentable la capacidad industrial de bienes y servicios requeridos por las actividades medulares de hidrocarburos y consolidar la capacidad propia de transporte del crudo y productos. Con nosotros se encuentra también el ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, asimismo el vicepresidente del área de conocimiento, Ricardo Menéndez, Rodolfo Marco Torres, viceministro del área de economía, Decirés Santos Amaral, ministra de comunicación, y Cilia Flores, presidenta, primera combatiente venezolana. También con nosotros está el gobernador de la entidad, Aristóbulo Esturis, haciendo acto de presencia en esta celebración de los 10 años de la siembra petrolera. Acá se encuentran los trabajadores de PDVSA, dándole la bienvenida al presidente Nicolás Maduro. ¡Chau, es vive, vive! ¡Chau, es vive, vive! También está conformado el presidio por otro trabajador más petrolero, nuestro camarada Eulogio del Pino, ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, y presidente de PDVSA. Aristóbulo Esturis, gobernador del estado Anzuategui. Ricardo Menéndez, vicepresidente de planificación y conocimientos, y el camarada Rodolfo Marco Torres, vicepresidente de economía y finanza. ¡Fuerte el aplauso para nuestros líderes de nuestra revolución, hijos de Chávez! ¡Fuerte el aplauso para nuestros líderes, hijos de Chávez, hijos de Chávez, hijos de Chávez, hijos de Chávez! ¡Fuerte el aplauso para nuestros líderes, hijos de Chávez! ¡Fuerte el aplauso para nuestros líderes, hijos de Chávez, 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 hijos de Chávez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Viva! ¡Que viva el comandante obrero Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Y que viva la nueva PDVSA! ¡Viva! ¡Viva! Así es, camaradas, sean todos y todas bienvenidos a este acto con motivo de celebrarse los 10 años de la siembra petrolera, hecho contundente de la revolución bolivariana. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Eulogio del Pino! ¡Viva Venezuela! 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 y Televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Somos socialistas! ¡Vivo, chupo, chave! ¡A mi periódica! ¡Somos esconderos! ¡Somos socialistas! ¡Vivo, chupo, chave! ¡A mi periódica! Buenas tardes a toda nuestra amada Venezuela. Estamos desde la Faja Petrolífera del Orinoco. Magna Reserva de la Patria, Hugo Chávez Frías. Con la clase obrera petrolera. ¡Que viva la clase obrera! He llamado a esta transmisión conjunta de radio y televisión para conectar el corazón de la Venezuela del futuro. La Faja Petrolífera del Orinoco y conectar el corazón de la clase obrera que crea la riqueza de la patria con toda nuestra amada Venezuela. Buenas tardes a los hombres y mujeres que nos escuchan, que nos ven. estamos en este acto del décimo aniversario del plan de siembra petrolera aprobado y llevado adelante por nuestro comandante Hugo Chávez. Estamos apenas empezando este evento. Son las una y cuarenta... perdón, una y treinta y ocho minutos, ¿verdad? que dice el reloj de la clase obrera en la hora exacta, ¿verdad? Vamos a escuchar a nuestro flamante ministro obrero, trabajador y presidente de PDVSA Eulogio del Pino. Adelante, camarada. Gracias, presidente. Gracias. Gracias a todos los... Camarada. Bueno, esta semana, presidente, como usted muy bien lo dijo, el día dieciocho de agosto, nuestro comandante supremo Rafael Chávez Frías, allá en el hotel Alba Caracas, lanzó el plan siembra petrolero, un plan que iba desde el año dos mil cinco al dos mil treinta. Y era un plan completamente revolucionario, era un plan donde en aquel momento se visualizaban cosas que hoy en día, diez años después, se han logrado. Se han logrado y que yo me permití algunas de las láminas que se presentaron y que el comandante usó en aquel momento, él visualizaba lo que debía ser el camino a seguir del país en el área petrolera. Uno de los puntos más importantes que él hablaba en aquel momento, era, por ejemplo, la necesidad de certificar las reservas de la faja petrolífera de Lorinoco. Allí se mostraba un gráfico donde se veía de que Venezuela apenas en aquel momento contaba con setenta y siete mil millones de barriles de petróleo y se mostraba en rojo la posibilidad de llegar a trescientos trece mil millones de barriles, pero decía a ser cuantificado. O sea, era algo que se veía que, bueno, había que hacer el trabajo, había que implementar la estrategia para lograr esa cantidad de reservas. Y este fue uno de los objetivos fundamentales estratégicos de ese plan, aparte de otros que vamos a ir mencionando. Hoy, diez años después, nosotros orgullosamente mostramos este gráfico donde Venezuela cuenta con las reservas más grandes del mundo. Se ha cumplido esa visión que tuvo nuestro Comandante Supremo. Llegamos a casi trescientos mil millones. No hemos alcanzado los trescientos trece mil, pero estamos en el número que se visionó en aquel momento, donde se visionó que debían ser certificados y para eso se hizo toda una serie de trabajo el Comandante armó todos los bloques de la faja como unos bloques estratégicos desde el punto de vista geopolítico. Y recordamos que el Comandante en las primeras empresas que participaron porque él visualizó que era necesario que ese trabajo, ese magno trabajo, lo llamó el proyecto Magna Reserva, era necesario necesario que incorporáramos a empresas que trabajaran con los técnicos venezolanos. Allá se instalaron en el INTEBEP, parecía una torre de Babel, allí se hablaba iraní, se hablaba vietnamita, se hablaba ruso, se hablaba de todos los idiomas. Guayú. Y vemos como siete empresas entre ellos y el Comandante ya tenía esa visión, era muy importante lo de la diversificación, la diversificación de nuestros mercados y en ese plan Siembra del Petróleo él también mencionó que era muy importante que nuestra producción fuera no solo a los mercados tradicionales que hasta el año 2005 siempre iban, más del 80% de nuestro crudo iba a los mercados del norte. Él decía teníamos que irnos a la India, teníamos que irnos a China y ya eso estaba visualizado en ese plan Siembra del Petróleo. Fue uno de los objetivos estratégicos que a PDVSA se le puso en el área de comercio y suministro que llegara nuestro crudo hasta la India y hasta China y hoy en día también ese es otro objetivo que se ha logrado. Hoy en día más de dos tercios de nuestra aportación van a su mercado. hay algo importante compañero ministro que veníamos revisando el concepto de siembra petrolera es un concepto que surgió casi al calor del siglo XX prácticamente la década de los 30 por allí dicen que fue Alberto Adriani un economista pensador de una fracción de la burguesía venezolana que comenzaba a visualizar la necesidad de un desarrollo económico dentro del capitalismo pero lo visualizaba y lanzó esta idea Arturo Ular Pietri quien en su época también trataba de expresar las ideas de un sector de la burguesía venezolana que aspiraba al desarrollo industrial del país lanzó su famoso editorial donde explica el concepto de la siembra del petróleo y luego más adelante ese concepto esa idea la toman diversos intelectuales en el siglo veinte venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso uno de ellos que es el que explica fundador de la OPEP que es el que explica parte de la perversidad del modelo a lo interno Pablo Pérez Alfonso un hombre con una gran capacidad de captar la realidad de una gran sabiduría sin lugar a duda dejó marcado el pensamiento petrolero energético venezolano y mundial hacia adentro Juan Pablo Pérez Alfonso explica por qué el mecanismo que hoy llamamos gracias a los estudios y aportes del profesor Bernardo Mover aquí está presente un aplauso a este hombre que tanto le ha aportado a la patria venezolana Bernard Mover Alí Rodríguez Araque camarada Rafael Ramírez también Carreño le han dado aportes teóricos Bernardo Álvarez que está aquí apláudete Bernardo a ti mismo secretario general del ALBA bueno venezolanos del siglo veinte y del veintiuno somos ¿verdad? y del veintidós y del veintitrés porque las ideas de esta revolución trascenderán los siglos con nuestro comandante Chávez y con todo este pueblo que lo ha acompañado y que lo acompaña de manera leal y noble y lo que hoy llamamos y nuestro pueblo lo entiende quiero darle un saludo especial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana espíritu baluarte columna vertebral de la patria independiente libre que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quiero saludar al mayor general Alexander Hernández Quintana viceministro de planificación de la defensa quiero saludar al almirante Maneiro jefe de la región estratégica de defensa integral saludar al general Manrique Carreño comandante de la SODI al general Endes Palencia Ortiz director general de la SODI al general Franklin Farfán Linares segundo comandante y jefe del estado mayor de la SODI al vicealmirante Roberto Betancur del centro de innovación para el desarrollo murondo a todos un aplauso un reconocimiento y un abrazo de hermanos bueno decía que el hoy por hoy gracias hoy por hoy si abriéramos aquí los micrófonos o colocáramos micrófono en cualquier plaza del país le preguntáramos a cualquier trabajador a cualquier trabajadora a cualquier profesional ama de casa estudiante sobre los conceptos de economía rentística de burguesía parasitaria ¿verdad? yo creo que en lo fundamental la gente sabría con rapidez y facilidad exponer ideas sobre esos conceptos ¿verdad? eso no fue así antes eso forma parte de la cultura política la nueva cultura política que la revolución bolivariana ha logrado crear los nuevos valores en todo el siglo XX hombres como Juan Pablo Pérez Alfonso Salvador de la Plaza alertaron al país diciendo que ese modelo rentístico parasitario lo dijeron de distintas formas no generaba desarrollo que lo que generaba era un desastre un caos el capitalismo venezolano como un caos nadie los escuchó ¿cómo los iban a escuchar? si la élite política que gobernó el país y la élite económica de la oligarquía estaban borrachos de petróleo y de dólares petroleros ¿cómo los iban a escuchar? y los dólares petroleros emborracharon penetraron corrompieron hasta el último rincón del sistema económico en primer lugar del sistema político corrompieron todo pues acabaron con esto del mundo comunicacional del sistema comunicacional lo decía Pérez Alfonso en su libro Hundiéndonos en el excremento del diablo duro ¿verdad? dice Pérez Alfonso que además no solamente hacia adentro del país alertó y nosotros podemos decir que el pensamiento chavista petrolero del siglo del siglo veintiuno es la mejor continuidad y la mejor realización de los sueños y aspiraciones de Pérez Alfonso de Salvador de la Plaza y de toda esa importante cosecha de intelectuales venezolanos dice Salvador de la Plaza quiero saludar a nuestro maestro y camarada Aristóbulo Isturis Almeida gobernador en jefe del estado en su átel al vicepresidente de economía y finanzas Másco Torres al vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez a los ministros de industria José David Cabello al nuevo ministro de energía eléctrica le damos la bienvenida compañero mayor general Mota Domínguez y quiero agradecer públicamente Jessy Chacones Camillo todo el esfuerzo que ha hecho por enfrentar la guerra eléctrica al ministro de ciencia tecnología y educación universitaria Manuel Fernández innovador científico tecnólogo a la ministra de cirés Santos Amaral a la ministra almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas quiero saludar a la primera combatiente Silvia Flores como dice Ramos la primera combatienta bueno quiero saludarlos a todos trabajadores trabajadoras compañeros a la directiva a la junta directiva de nuestra amada PDVSA un saludo a todos y todas a los a la junta directiva de la corporación venezolana de Guayana su presidente mayor general justo Noguera Pietri a todos pues dice Juan Pablo Pérez Alfonso a un logio se conocen ya las medidas adoptadas por los países avanzados los mayores consumidores tendientes a moderar sus consumos como es lógico 1976 más todavía como se ha informado y es explicable tomarán a la vez medidas para protegerse de las posibles chifladuras o aberraciones de los países exportadores de petróleo cada día que pasa se hace más evidente que país exportador de petróleo es país atrasado en todos los sentidos 1976 modelos petroleros que impusieron las transnacionales en todos los países petroleros los llevaron a convertirlos en factorías petroleras que abandonaron sus culturas autóctonas de producción de diversificación como Venezuela y los convirtieron en países dependientes de un solo producto bajo el dominio y el control de las transnacionales petroleras llamadas en la antigüedad principio del siglo XX y durante el transcurso del siglo XX si mal no me equivoco las siete hermanas eran siete las siete hermanas perversas porque armaron guerras saquearon países destrozaron pueblos sigue Pérez Alfonso Venezuela oído juventud levanten la mano los que trabajadores y trabajadoras que tienen menos de 40 años somos la mayoría somos los hijos de Hugo Chávez Frías y las hijas es importante esto que voy a leer oído a la juventud juventud hermosa dice Pérez Alfonso Venezuela por haber ocupado desde 1928 Jesucristo te puedo saludar aquí tenemos a un intelectual europeo español y ahora latinoamericano se trata de nuestro compañero Alfredo Serrano Mancilla yo lo llamo el Jesucristo de la economía nacido en España criado en Europa y ahora desplegado en América Latina y el Caribe ayudando a los pueblos gracias por estar aquí siempre pendiente de todos estos proyectos de desarrollo integral para nuestros países dice Pérez Alfonso Venezuela por haber ocupado desde 1928 hasta hace muy poco dice él 76 la posición lamentable dice Pérez Alfonso lamentable de mayor exportador mundial de petróleo es por ello entre negrillas le pone el país ejemplo de los daños causados por las divisas provenientes de una exportación de riqueza no ganada la reciente explosiva bonanza petrolera del boom petrolero de los 70 se refería a él condujo a examinar internacionalmente caso Venezuela como país ejemplo de los efectos reales internos de la comentada bonanza nuevos economistas y políticos van comprendiendo la tesis de la indigestión económica o inundación de capital así lo calificaban en su momento indigestión económica o inundación de capital que desde hace tiempo he intentado hacer llegar a los venezolanos para destacar a la vez lo imposible de la siembra del petróleo quiere decir que Pérez Alfonso en su momento bueno seguramente con mucha amargura decía que había tratado de explicar a los venezolanos como esta indigestión nosotros en lenguaje bolivariano y chavista diríamos la indigestión de la burguesía parasitaria que destruyó nuestro país como país productivo que nunca lo construyó como tal hizo imposible la siembra del petróleo por eso no es cualquier cosa estar profesor Aristóbulo compañero Aulogio del Pino compañeros y compañeras conmemorando hoy 10 años del plan siembra petrolera porque el comandante Chávez tomó el concepto de Alberto Adrianes de Arturo Ullar Pietri de Pérez Alfonso de Salvador de la Plaza lo planificó lo accionó y hoy podemos decir misión cumplida en la primera fase de 10 años del plan de siembra petrolera comandante Chávez plantó una estrategia un concepto estratégico primero recuperar la riqueza petrolera nacionalizar verdaderamente las riquezas energéticas venezolanas y así lo logró en el año 2005 nacionalizó definitivamente el petróleo y el gas que ahora si es de los venezolanos es lo primero segundo establecer nuevas leyes impositivas como ustedes lo han estudiado en el taller que han hecho nuevas leyes para verdaderamente cobrar lo que es justo y necesario para el desarrollo del país y dejar de regalar el petróleo como lo hizo esta oligarquía durante un siglo entero a las transnacionales petroleras segundo paso tercer paso visualizar el desarrollo integral aguas abajo de toda la industria petrolera petroquímica gasífera cuarto paso por primera vez en la historia poner los recursos como lo podríamos decir en lenguaje de Pérez Alfonso los gigantescos recursos que ingresan al país y han ingresado por divisas por dólares petroleros ponerlos por primera vez en la historia de 100 años de país petrolero al servicio del desarrollo del pueblo venezolano y el petróleo por primera vez se transformó en vivienda en educación en salud en alimentación en trenes en metros cables en metros en vida por primera vez en la vida el petróleo por primera vez se transformó y el comandante Chávez tomó también de Pérez Alfonso tomó las banderas internacionales de fortalecimiento de la OPEP porque si hay que decir que Pérez Alfonso hizo las grandes alertas hacia acá también logró un milagro articular la estrategia victoriosa y exitosa que dio como nacimiento a la organización de países exportadores de petróleo y Venezuela se siente orgulloso de ser miembro fundador y de ser miembro fundamental de la OPEP todo esto todo esto hay que digamos sumarlo como agregado patrimonial de esta conmemoración de esta celebración de los 10 años del plan de siembra petrolero yo voy a seguir vamos a seguir escuchando al compañero Eulogio del Pino para que nos siga detallando lo que fue la presentación del plan y el cumplimiento de los objetivos y de la misión que el comandante Chávez llamó plan de siembra petrolero adelante compañero definitivamente esa ese año 2005 y ese 18 de agosto marcó un punto de quiebre en la política petrolera nacional porque en ese momento aparte de que el presidente el comandante supremo definió esa estrategia que era una estrategia táctica una estrategia del rumbo a seguir que era necesario era necesario por ejemplo cuantificar las reservas era imposible salir a defender esos recursos sin saber cuánto era la magnitud él por ejemplo él allí define ese día el 18 de agosto presidente y acaba con un mito que era la orimulsión que era una gran era una gran estafa que se había creado sobre la apertura petrolera y que fue creada en esa cuarta república para tratar de justamente burlar lo que usted dice la OPEP había una estrategia de minimización de la OPEP en esa cuarta república te recordará cuando un ministro de esa época hablaba de que la OPEP era una reunión de una sociedad de pinochos y donde se utilizaba y se vendió como carbón a precio de carbón la orimulsión para competir al carbón y poder meter a los mercados mintiendo la OPEP los niveles de producción que se lograban lo cual generaba pero unas cuantiosas pérdidas al país unas cuantiosas pérdidas ese día presidente el día 18 de agosto el comandante supremo él reflexiona y él dice yo después de haber evaluado y de haber visto lo que significa la orimulsión me siento de que estaba engañado estaba engañado y en ese momento y usted recuerda que bueno la orimulsión incluso habían países estratégicos los cuales estaban involucrados allí y él llevó ese liderazgo de ese cambio de ese negocio porque ese día aunque no se hizo público se hizo público y se hizo realidad el 1 de mayo del 2007 con el decreto 5200 que finalmente nacionalizó aquella apertura petrolera nacionalizó la faja petrolífera de la urinocu aquellas pseudo asociaciones estratégicas que ahora una pregunta quienes son los responsables que crearon esa estafa esa mentira de la orimulsión como esa política quien la formuló quien la impuso quien impuso la llamada apertura petrolera hacia dónde apuntaba esa apertura petrolera y todos los procesos privatizadores era la privatización de PDVSA presidente era una privatización de nuestros recursos era la subvalorización de nuestros recursos porque era un crudo que fluye que puede ser comercializado como crudo y se estaba vendiendo como carbón al simplemente mezclarlo con agua muchos de los países que compraban la orimulsión sabemos que llegaba y lo primero que hacían era extraerle el agua y luego usarlo como crudo y lo compraban hasta 6, 7 veces menos el valor se estaban regalando el petróleo pues fue una fórmula que hicieron una fórmula por eso el golpe de estado del 11, 12 y 13 de abril tiene factura petrolera si usted evalúa en el contexto histórico por eso que viendo estos 10 años después es que podemos reflexionar y hacer este tipo de valorizaciones presidente en el año 2002-2013 se da el golpe de estado que era buscando de revertir esa ley orgánica de hidrocarburos que había el presidente mediante la ley habilitante había promulgado en el año 2001 el presidente bueno salimos de ese golpe victorioso con una PDVSA patriota con unos trabajadores revolucionarios al frente muchos de los cuales están aquí y tuvimos presidente lo que se llama como unos 2 o 3 años de recuperación porque el golpe fue un golpe muy muy certero y todos los trabajadores que vivimos ese paro ese sabotaje petrolero sabemos lo que nos costó luego recuperar y estabilizar esa producción y el presidente durante ese tiempo lo que estaba haciendo era la reflexión de cómo estaban montados todos los negocios petroleros porque después de ese sabotaje bueno allí seguían las asociaciones estratégicas seguían los convenios operativos que no podemos olvidarlo que era una forma de bueno entrega a capital privado de toda la operación que la ley era muy clara en que debía ser manejada bajo el control del estado y el presidente en el año 2005 allí nacionaliza o sea revierte unos contratos y bueno el doctor que está aquí con nosotros este este experto en ese estudio demostró junto con el doctor Ali con todos los trabajos que se hicieron que eran contratos ilegales eran contratos completamente ilegales tan ilegales eran presidentes que bueno todos todas esas empresas todas aceptaron la transformación en empresas mixtas bajo el control del estado venezolano pero ese no era el negocio principal que se había hecho en el 2005 cuando el presidente promulga este plan siempre del petróleo el gran el presidente fue tomando conciencia al comandante supremo de que el principal valor que teníamos eran las reservas que están aquí en la faja petrolífera del ruinoco que es petróleo para los próximos 300 años y que estaban tan subvalorados que ni siquiera estaban tomados en cuenta como reservas no lo contabilizamos apenas se contabilizaban unos 30 mil millones de barriles de los 260 mil millones que se contabilizaron luego que se hizo el proyecto Magna Reserva era una subestimación era una subvalorización que estaba montado no era posible hacer ese proyecto de certificación si no teníamos los venezolanos el control de esa riqueza petrolera y por eso el presidente allí aunque no lo hace público ya se comienza a trabajar y comenzamos los equipos de trabajo a terminar con las asociaciones estratégicas que finalmente se terminan el primero de mayo del año 2007 en un acto extraordinario allá en José con la asistencia de más de 30 mil trabajadores petroleros a celebrar esa reivindicación de nuestra soberanía nacional presidente fíjate algo un logio yo quiero pedirle al profesor Aristóbulo gobernador en jefe compañero profesor Aristóbulo fue diputado en aquellos años recuerden ustedes el Caracazo 4 de febrero y Aristóbulo vivió en carne propia todos estos procesos de imposición en la asamblea en el congreso de entonces de la privatización de todo nuestro país días dolorosos de lucha de lucha pero doloroso era bien doloroso ver como privatizaron Cantebé era una impotencia ver como le entregaban la Cantebé a una transnacional gringa porque si a precio de gallina flaca que impotencia compañeros de Sidor le regalaron Sidor para que la descuartizaran después la privatización de Biazza seguro los más jóvenes levanten la mano cuando yo diga lo siguiente estoy seguro y si es verdad levanten la mano que ustedes no saben que fue Biazza ¿verdad? estoy seguro que no saben los más jóvenes no lo saben no lo pueden saber Biazza fue una poderosa empresa pública que surcaba los cielos del mundo y en el mundo en Europa en América Latina iban a viajar y decían viajo por Biazza por la calidad del servicio prestado por personal venezolano la mayoría de sus pilotos murieron y no les pagaron las prestaciones sociales nada y Biazza se la regalaron al bandido de los bandidos Felipillo de España uno de los negocios del Felipillo en España ahora asesor político y jefe de la oposición el Felipillo ahora será Felipe primero debe ser que viene como rey otra vez para acá ¿creen ustedes verdad? y nosotros vamos a rendirle cuando Felipe González hable nosotros amén gobierne usted Felipe González como gobernó también España venga a gobernar Venezuela señor Felipe González privatizó privatizó la paz privatizó la paz valga valga el chiste y la ironía ahora también todo esto todo esto significa todo esto que hicieron con el petróleo lo estaban regalando iban a privatizar PDVS yo conozco alguna gente que algún día estuvo una reunión en Nueva York algún día esa gente hablará y vieron con sus propios ojos y escucharon con sus propios con sus propias camatagua como gente muy poderosa del mundo ¿verdad? algún día ellos lo contarán esperemos que todo tiene su momento en la vida esos jóvenes llegaron y en esa mesa estaba Rockefeller Kissinger etcétera y ellos tenían el plan pues para derrocar a Chávez y decían bueno a mi grupo le toca la faja así a mi grupo le toca el gas a mi grupo le toca el hierro el oro y los diamantes así se repartía en Venezuela yo no estoy exagerando ustedes creerán no es una exageración de Maduro porque Maduro es un rolo exagerado no no estoy exagerando era así la reunión ahora son dos modelos profesor Aristóbulo ese es el modelo de ellos de entregar las riquezas de la patria a cambio de negocio jugoso ¿dónde está que Dios me perdone aquí hay agua aunque no es bendita no las podemos echar ahora pero yo digo ¿dónde está la autodenominada gente del petróleo? ustedes saben dónde están con grandes riquezas en el exterior hoy por hoy están comprando Colombia pacific rubiales y no sé cuántas empresas y son dueños de empresas petroleras gasíferas mineras están comprando media Colombia la autodenominada gente del petróleo que intentó derrocar la revolución y el comandante Chávez ¿de dónde sacaron esa riqueza? ¿de su salario diario? ¿de su sueldo mensual? de los negocios privatizando PDVSA entregando la patria lo que estaba explicando un logio son dos modelos el modelo de ellos privatizador de entrega de la patria y el modelo que se está construyendo hoy que es el modelo de la Venezuela histórica el modelo de Juan Pablo Pérez Alfonso de Salvador de la Plaza el modelo del comandante Hugo Chávez el modelo de la independencia yo voy a dar la palabra ya que estamos en el estado de Anzuategui ¿verdad? estamos en tierra de Anzuategui al gobernador que además ha acumulado una experiencia de lucha tremenda conoce porque lo vivió desde adentro todo este combate día a día ¿verdad Aristóbulo? y además tiene la felicidad suprema que tenemos muchos de poder venir del tiempo de la incertidumbre de la impotencia y de la desolación a este tiempo de la esperanza del futuro y de la Venezuela potencia que estamos construyendo Aristóbulo Isturiz Almeida bueno primero que todo presidente un abrazo bolivariano y un abrazo revolucionario a todos y a todas yo creo que 10 años de la siembra petrolera nos permiten a todos hacer una profunda reflexión de comparación del modelo de donde venimos al modelo que estamos construyendo la estabilidad política que supuestamente existía en la cuarta república era el pago que se hacía para poder facilitar todo el proceso de transferir la renta petrolera que es pública al sector privado no puede la oligarquía venezolana no es hija del trabajo es hija de la renta petrolera el pacto de punto fijo fue clave porque fue allí donde se garantizaba la estabilidad política en base a garantizar la transferencia de la renta petrolera al sector privado por eso la oligarquía vio todo el proceso llamado democrático liberal burgués como una etapa política de acumulación y nos decían que había democracia una democracia que era formal simplemente una democracia que en la práctica no existía pero que facilitaba reconociendo los derechos políticos al lado venezolano facilitaba el momento para que pudiera darse todo ese proceso de acumulación por una parte y de exclusión y generación de pobreza por la otra todos los procesos privatizadores se impusieron con todo el recetario del Fondo Monetario Internacional cuando uno ve mucha gente no entiende por qué son dos modelos la liberación de los precios se impuso aquí la liberación de las tasas de interés la eliminación de los subsidios la privatización de las empresas del Estado decían que el Estado tenía una carga pesada y que no podía tener las empresas todos vivimos la privatización de la Cante B la privatización de Biaza la liquidación de Aeropostal la privatización de Sidor a tal punto presidente que en el Congreso anterior se nombró una comisión de privatización esa comisión de privatización estaba la encabezaba la presidía Matos Azúcar ¿Quién era el presidente o jefe perdón no el presidente ¿Quién era el jefe de la fracción parlamentaria mayoritaria que tomaba las decisiones por ADE Ramón Luz ¿Y quién era el jefe de la fracción parlamentaria que hacía la mayoría con ADE pero de Copay el jefe de la fracción de Copay Ramón Guillermo Ramón Guillermo Avileo que era vicepresidente ¿Le suena? ¿Ustedes han escuchado a Ramos Alup? Ahí está ese es el modelo de los Ramos Alup ese es el modelo digamos de la Venezuela que quedó atrás de la Venezuela del saqueo de la miseria de la miseria total de los políticos puestos al servicio de la oligarquía de los políticos mandados por un teléfono de una embajada de un canal de televisión de un bufete ¿Dónde se hacían las leyes Aristóbulo? Esas leyes que ellos Los grandes bufetes Ajá los bufetes Primero es más hubo más de una ley mal traducida Que se hizo fuera del país Claro yo creo que la traducían con estos programas que tiene Google Los mandaban de Estados Unidos de los bufetes de Nueva York Nosotros somos muy bromistas y nos reímos de todo Eso está bien Y uno ha hecho un chiste que otro pero es algo muy serio Cuando ellos tuvieron el poder en este país impusieron a trocha y mocha los intereses anti-venezolanos anti-nacionales No les importó porque son mercenarios de la política Ustedes saben que es un mercenario El que trabaja para intereses ajenos a su patria y cobra por ello Sea un mercenario que va a hacer una guerra o sea un mercenario que va a saquear a un país Así era Ese era el mundo Ahora fíjate pero lo más grave ¿Y qué hacían ustedes los diputados revolucionarios de la época? Fíjate tú de tratar de deteriorar el funcionamiento de la empresa para decir que que el Estado no la podía mantener y luego no tenía otra opción que privatizarla Eso se hizo en Sidor Eso se hizo en Viasa Eso se hizo en Aeropostal Eso se hizo en muchas empresas del Estado se estaba haciendo en PDVSA pero se hizo en la educación y eso se hacía en la salud Para privatizar la salud se deterioraba todo el proceso del mantenimiento de los hospitales de la salud pública igual que las escuelas pues no había mantenimiento para irla privatizando Por eso Las universidades Cuando Chávez toma la decisión de la siembra petrolera Chávez dice bueno el petróleo con el petróleo vamos a socializar los derechos fundamentales de los venezolanos La educación y la salud salen beneficiadas con la siembra petrolera no solamente la parte material de las empresas sino los derechos fundamentales de los venezolanos Presidente Así Aristóbulo Isturiz Almey Un aplauso para el profesor gobernador en jefe y luchador de muchas horas de estos años para abrirle la compuerta del nuevo camino de la esperanza y del socialismo Eulogio vamos a seguir entonces puntualizando lo que ha sido el camino del plan de siembra petrolera 10 años tenemos ahí el plan de siembra petrolera es una niña ¿verdad? estamos haciendo balance de esta niña que se ha levantado bien alimentada bien educada con mucho amor y que ahora a 10 años ya se plantea su desarrollo futuro plan de siembra petrolera Eulogio Presidente fíjense que hablamos de la parte del crudo de lo que estaba pasando en la faja hablamos de la necesidad de la diversificación de los mercados y el presidente el comandante el comandante supremo en aquel momento tampoco dejó atrás el gas que el gas era otro de los puntos que bueno habíamos perdido completamente la soberanía usted recordará presidente que se había el primer proyecto de apertura petrolera que saca esa cuarta república es el proyecto que para para peor lo han llamado el proyecto Cristóbal Colón totalmente este hasta el nombre era ofensivo a nosotros y ese proyecto se lo entregaron a la ExxonMobil y se lo entregaron a la Shell y se lo entregaron prácticamente regalado ellos podían allí comenzar a producir y lo que ellos hicieron fue congelar esa reserva tuvieron ese proyecto bueno durante el final de esa cuarta república congelado el presidente el comandante supremo en cuanto en cuanto la revolución bolivariana llegó al poder bueno este nos intruyó de que nosotros teníamos que ir de frente para terminar cualquier vinculación a esas empresas y de sacar el proyecto Mariscal Sucre y ahí él arranca y da el señalamiento y visualiza ese cinturón gasífero del Caribe que va desde la frontera con Trinidad hasta la frontera con Colombia con todos esos campos el proyecto Mariscal Sucre el proyecto Rafael Urdaneta que cuando usted vino el día primero de agosto presidente recuerda que ya lo pusimos en producción ya está produciendo casi los 200 millones porque estamos conectando en el día de hoy o mañana un segundo pozo allí ya 200 millones del primer gas viniendo costafuera al país y eso se y eso se visualiza ese 18 de agosto del 2005 se marca el rumbo estratégico del desarrollo de las reservas de gas costafuera y la interconexión gasífera del país en el año 2005 presidente Oriente estaba totalmente desconectado de Occidente no podíamos mandar gas de Oriente a Occidente o viceversa porque era era un sistema totalmente aislado hoy en allí el presidente definió que era necesaria la interconexión de todo el país con el proyecto de interconexión del centro con el Occidente y hoy en día tenemos una red de gasoductos que no solo cubre de este a este todo el país sino que llega hasta Colombia porque el gasoducto que se hizo hasta hasta Colombia hasta el nacimiento de ballenas fue hecho por PDVS para poner allí el gas de Venezuela en un futuro muy próximo cuando tengamos la posibilidad de exportar fue trascendental ese plan siembra del petróleo cuando uno lo ve en la retrospectiva de estos 10 años uno ve como esas orientaciones estratégicas se han ido convirtiendo en acciones en acciones que son lo que hoy en día nos dan la independencia y la y el posicionamiento histórico que tiene Venezuela desde el punto de vista de soberanía petrolera así es plan de siembra petrolera y nosotros tenemos la obligación ustedes que son los líderes ¿verdad? las lideres los voceros y las voceras de casi 100 mil trabajadores y trabajadoras que están aquí que han venido recogiendo las propuestas ustedes tienen la responsabilidad más grande de que hasta el último trabajador que esté por allá haciendo guardia hasta el último trabajador hasta la última trabajadora tenga información tenga conocimiento y tenga conciencia viva sensible de los pasos que hemos dado para recuperar el petróleo el gas las riquezas energéticas de Venezuela que ahora sí son de los venezolanos de las venezolanas por primera vez en 100 años para defenderlo el que no sabe lo que tiene es como el que no cuida lo que tiene el que no cuida lo que tiene y el que no sabe lo que tiene lo domina libertador lo dijo aquí mismo en el orinoco por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia dominación de su propia destrucción si nuestro pueblo no estaba informado nuestro pueblo ni sabía que aquí había petróleo no hay carbón y los bandidos de gente del petróleo y la oligarquía de Cacopeyana lo vendía a precios de gallina flaca y por fuera la depositaban en las cuentas del exterior bandidos ladrones y a los maestros de la escuela como me recuerda el profesor y gobernador en jefe le ponían a decir en la escuela faja bituminosa del orinoco el sistema ideológico de reproducción de mentiras para dominar para manipular y una revolución para que esté viva debe mantener la conciencia despierta el conocimiento el conocimiento nuestra nueva PDVSA tanto la PDVSA petrolera como la PDVSA gasífera como la PDVSA industrial como la PDVSA productiva toda la PDVSA nueva los más de 100 mil trabajadores y trabajadoras que hoy somos son tan importantes y deben jugar un papel tan tan pero tan importante como columna vertebral de la independencia y de la paz de la república del desarrollo futuro como lo juega nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana PDVSA es columna vital del hoy y es columna vital del mañana del futuro son ustedes los constructores del futuro cuando se habla se hablaba yo recuerdo en el año 97 diciembre del 97 yo recuerdo hicimos un encuentro en la colonia Tobar lo recuerdo como que fuera ahorita allí estaban varios compañeros de la dirección del movimiento bolivariano revolucionario 200 del naciente movimiento quinta república experto recuerdo a Francisco Mieres en paz descanse profesor lo recuerdo clarito a Nelson Merente estaba jovencito todavía tenía el bigote negro Nelson Merente me acuerdo y un grupo de intelectuales y allí el comandante Chávez estaba elaborando el plan estaba puliendo el plan nacional Simón Bolívar y el programa de gobierno porque en el 98 íbamos a campaña pues y estaba toda la tesis constituyente proceso popular constituyente primera fase activación segunda fase asamblea nacional constituyente y por ahí se iba se los digo es como que lo estuviera escuchando ahorita y en el y en el campo petrolero comandante Chávez defendía la tesis que ya está por aquí en algunas líneas del libro azul tienen que estudiárselo Eulogio presidente de PDVSA edita por lo menos 100 mil libros azules y que cada trabajador de PDVSA tenga un libro azul para su estudio conocimiento inspiración y ustedes se lo llevan a su familia y se lo estudian y le dicen mira lo que decía el profeta Chávez 1990 y en el 97 decía tenemos que recuperar a PDVSA para convertirla en palanca del desarrollo del país y yo diría que el plan de siembra petrolera en sus primeros 10 años ha cumplido el objetivo que trazó el comandante Chávez PDVSA ha sido gran palanca de las misiones y grandes misiones socialistas y del desarrollo económico del país misión cumplida hermanos y hermanas gracias a ustedes y si alguien duda estamos en un taller aquí verdad yo les voy a leer lo que decía Salvador de la Plaza porque yo les estoy diciendo que Chávez recogió el pensamiento profundo de Salvador de la Plaza Salvador de la Plaza y de otros Orlando Araujo y Salvador de la Plaza en 1973 en el trabajo el problema de la tierra decía un sueño decía Salvador de la Plaza en 1973 año en que arrancó el boom petrolero año de desesperanza nacional decía es decir produzcamos lo necesario para nuestra subsistencia mejoremos nuestros productos de exportación en calidad y cantidad adquiramos menos artículos de lujo para que las rentas del petróleo dejen de ser un peligro para la independencia de Venezuela y se queden en el país contribuyendo a la acumulación de capital nacional humano y material sin el cual el desarrollo de la industria y el incremento de la agricultura son imposibles de lograr un proceso complejo para revertir los antiguos metabolismo del rentismo pelotrolero parasitario comandante Chávez recuperó PDVSA nacionalizó nuestro petróleo y nuestro gas y de un plan de su desarrollo interno y de su desarrollo internacional hacia nuevos mercados y luego por allá con la guerra económica del 2003 impuso un control de cambio que permitió que toda esta renta todo este capital que decía Salvador de la Plaza se quedara en el país y pudiera servir de palanca primera palanca primera pero no debe ser la única compañero Marcos Torres ministro de economía gran responsable del desarrollo económico de los años futuros y todo el equipo económico nosotros tenemos ahora que definir con precisión el concepto chavista de por allá del año 90 97 y 2005 PDVSA y toda su riqueza energética de la patria palanca de desarrollo pero yo digo hoy aquí palanca primera del desarrollo porque tenemos que desarrollar otras palancas la industria la agricultura la ciencia la tecnología diversificar las palancas del desarrollo por la vía del capitalismo o del socialismo por la única vía de verdad que recoge la diversidad de un país que quiere desarrollarse por la vía del socialismo del socialismo cuando ustedes tengan dudas de algún problema hagan lo que Chávez nos ponía a nosotros a hacer un ejercicio Chávez cuando estábamos debatiendo nuestro comandante estábamos debatiendo un tema siempre nos preguntaba algo clave y dónde está el socialismo ahí nos decía dónde está el socialismo ah sí muy bien ese proyecto y dónde está el socialismo pregúntense ustedes y dónde está el socialismo y dónde debe estar el socialismo en cada plan en cada acción en cada cosa que hacemos dónde está el socialismo en cada día de nuestra vida laboral de nuestra vida familiar de nuestra vida comunitaria de nuestra vida en la calle en la esquina en el carrito por puesto dónde está el socialismo todos los días en nuestra vida productiva compañero presidente y ministro de PDVSA compañeros gobernadores ministros dónde está el socialismo y estoy seguro como estaba seguro nuestro comandante supremo que la respuesta la respuesta ante esa pregunta estratégica nos orientará correctamente a las soluciones a los problemas que nos plantea el reto del desarrollo económico de nuestro país y para muestro un botón aquí lo tengo y pasamos a la segunda parte de este programa gracias compañero un logio por darnos luces y conocimiento y dónde está el socialismo en PDVSA en la clase obrera en los trabajadores quiero felicitarlos le voy a dar la palabra algunos voceros y voceras de ustedes ustedes han iniciado un proceso maravilloso quiero darle la gracia al compañero Manuel Fernández por haber transmitido la experiencia de la CAN TV socialista hay que multiplicarla como Jesucristo multiplicó ustedes saben multiplicar el socialismo como Jesucristo multiplicó el amor los panes y los peces exactamente como Jesucristo multiplicó esta era de solidaridad y de amor que estamos retomando ahora fíjense ustedes tremendo proceso vivió PDVSA y yo le hago un llamado a los trabajadores de Corpoelep le hago un llamado a los trabajadores de la CBG todas le hago un llamado a los trabajadores de las empresas de servicios metros trenes metrobuses etcétera le hago un llamado a todos los trabajadores de las empresas estatales a avanzar en un plan para que además de estatales públicas y del pueblo sean empresas socialistas socialistas de verdad productivas eficientes socialistas hacia adentro socialistas hacia afuera socialistas hacia el lado socialistas hacia abajo hacia arriba eso sí empresas bien organizadas con una dirección una direccionalidad con responsabilidad específica y además lo más importante eficientes eficaces ustedes saben que en el mundo actual si lo comparamos con hace 100 años 200 años la organización para el trabajo la organización para la producción es vital ahí no podemos cometer errores que ya hemos cometido cuando declaramos por ejemplo el control obrero en la primera etapa hace dos años por allá tres años ahí en las empresas de Guayana cometimos errores a veces errores utopistas y es colectivismo nadie tiene responsabilidad todo el mundo la tiene como que es eso no tenemos responsabilidad de caballero con el país tenemos que responderle a un país no es que nadie que es eso no no porque los obreros mandan y aquí no hay gerente ni hay jefe todos somos jefe no en toda estructura tiene que haber un jefe una jefa con otros métodos no el jefe burgués que mira a los demás así que no sale de su aire acondicionado no es un jefe una jefa que está batiéndose allí en el terreno produciendo trabajando dando el ejemplo con esto que no esté derrochando riqueza lujo privilegio un nuevo jefe una nueva jefa del socialismo una nueva empresa bueno miren todos estos temas la construcción del socialismo lo primero que yo quiero decir para darle la palabra a ustedes es que la construcción del socialismo debe cuidarse de farsantes hay farsantes de la pluma a cuidarse de los farsantes caballero y debe apoyarse en el trabajo el trabajo físico intelectual profundo debe confiar en la sabiduría de la clase obrera de los trabajadores y debe plantearse la construcción del socialismo una profunda transformación ética espiritual de todos que nadie crea como el ejemplo que yo pongo del amigo que yo tengo católico y él dice no yo creo en Dios bien todos los domingos voy a misa bien y salgo cero kilómetros eso es lo bueno del catolicismo me dice él yo no creo en eso pido perdón si alguien quiere yo no creo en eso pero él dice verdad decirle tú lo conoces también decirle conoce a esta persona yo estoy diciendo él me dice no esto es lo bueno yo mira toda la semana hago lo que me da la gana pues y el domingo voy rezo media hora y salgo cero kilómetros otra vez a pecar así dice él así también dicen muchos compañeros socialistas yo soy socialista porque me he visto de rojo y la honestidad y la lealtad y el trabajo y el sacrificio y la capacidad productiva y la eficiencia y la eficacia y el amor a la patria ¿dónde está? digo yo dice uno pues no es cosa fácil porque nosotros no somos extraterrestres yo estaba hablando de eso ayer con Silvia en la noche fíjate así es mira Ernesto Che Guevara ahí está Ernesto Che Guevara mira Ernesto Negro de Lorinoco ahí está el Ernesto Negro de Lorinoco ahora queridos camaradas esto se pone sabroso y bueno pero déjenme yo le decía Silvia nosotros no somos extraterrestres que venimos del planeta socialitus y ya venimos programados aquí con un chip no el hombre nuevo la mujer nueva la sociedad nueva nace del hombre viejo de la sociedad vieja nace de los vicios del capitalismo nosotros venimos todavía tenemos una sociedad capitalista por eso estamos en tremenda batalla en tremenda batalla fíjense nosotros mientras estamos hoy desplegando más de mil mercados comunales a cielo abierto modelo socialista y llevarle los productos a nuestro pueblo y promover la producción comunal a precios justos a la misma hora están centenares de bachaqueros robando al pueblo o no es así es la sociedad capitalista y la socialista allí en la calle batiéndose todos los días batiéndose ¿verdad? es un pulso histórico diario entre el socialismo y la esperanza de una sociedad humana libre justa igualitaria y de la felicidad posible y el capitalismo que es como el diablo corrijo la expresión y el capitalismo que es la ideología del diablo en la tierra sin tratar de asemejarme a algún tipo de pastor fanático ¿no? que es así ¿qué produce el capitalismo? miseria pobreza estafa robo muerte división odio diferencias de clase división de los países descuartizadores y el socialismo que debe ir produciendo poco a poco todos los días sobre la base de un esfuerzo de amor de solidaridad de trabajo de eficiencia tiene que ir produciendo todos los días el hombre nuevo la mujer nueva la sociedad nueva de paz de convivencia de estabilidad en todos los espacios y dimensiones uno de los grandes aportes del comandante Chávez fue descubrir y definir las dimensiones del socialismo comandante Chávez hablaba de cinco dimensiones una la dimensión moral ética tomando del Che Guevara de Simón Rodríguez de Fidel de José Martí de Bolívar el hombre nuevo los valores nuevos la solidaridad el compartir el valor colectivo el valor de la patria la primera dimensión Chávez decía la dimensión moral espiritual la nueva espiritualidad la otra dimensión la dimensión política la democracia verdadera la democracia directa el poder popular superar los vicios de la democracia representativa burguesa el electoralismo etcétera la otra dimensión el socialismo en lo social lo llamó él que es el nuevo modelo social allí este intelectual europeo latinoamericano caribeño que yo lo llamo el Jesucristo de la economía Alfredo Serrano no se parece a Jesucristo me van a decir ustedes pero no solo físicamente en el alma también se parece porque anda con un látigo sacando mercaderes del templo todos los días con su pensamiento liberador con su palabra liberadora ahora es lo que ha llamado en sus libros en su tesis histórica el estado de las misiones socialistas el socialismo en lo social ustedes saben que en Europa de la posguerra 1946 50 58 surgió el estado de bienestar lo llamaron en Europa surgió el estado de bienestar y se estableció y por eso Europa es Europa ahora lo están desmantelando y un poco tomando ese criterio y viendo la importancia de las misiones y grandes misiones como invención y creación venezolana chavista ha aportado este concepto y yo lo comparto Hugo Chávez instaló inició la construcción de un nuevo estado que la constitución llama el estado social el estado de justicia democrático y que Chávez lo construyó como el estado de las misiones sociales el estado del bienestar socialista que está en fase de construcción avanzada esa es la tercera dimensión del socialismo que hablaba nuestro comandante Chávez la cuarta dimensión el orden de los factores no altera el producto en este caso la cuarta dimensión el socialismo en lo territorial socialismo comunal socialismo comunitario la gran misión barrio nuevo barrio tricolor la gran misión vivienda Venezuela las comunas o nada como dijo el comandante como dice nuestro pueblo las bases de misiones socialistas el socialismo en lo territorial socialismo expresado donde tú vives lo que explicaba elías agua hace una semana en un acto que teníamos comandante Chávez desarrollando la tesis de Mars tomando a Granchi y trayéndolo aquí a Katia o a Puerto de la Cruz decía el trabajador ustedes nosotros trabajador sea obrero o sea profesional somos trabajadores todos el trabajador no solo construye y produce socialismo en la fábrica en el centro de producción sino que el trabajador vive en un lugar ¿verdad? tiene una familia tiene una comunidad entonces el socialismo no puede ser solo en la fábrica o sea producir de manera socialista para entregar una riqueza a la sociedad un servicio a la sociedad ¿no? sino que el trabajador al llegar a su comunidad allí tiene que vivir también relaciones socialistas de amor de solidaridad de convivencia educar a sus muchachos etcétera ¿verdad? comandante Chávez entonces descubrió esa dimensión es más llegó a creer que era la dimensión más importante a construir el socialismo comunitario el socialismo comunal y la quinta dimensión que él desarrolló dentro de estas tesis hay otras tesis complementarias porque él después desarrolló una sexta el socialismo en lo internacional ya la pudiéramos hablar otro día pero en la quinta dimensión el socialismo en lo económico en lo económico y que difícil es difícil es superar en superar tomen esa palabra grábensela aquí con un ¿cómo es que se pone aquí? con un tatuaje si quieren se la ponen aquí y se la ven todos los días en el espejo cuando se bañan aquí superar 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 en todos los aspectos de la vida económica al capitalismo no es cosa fácil ¿verdad? porque el capitalismo ha logrado con hombres y mujeres esclavos del capital grandes niveles de desarrollo de la eficiencia de las empresas y de la tecnología o miento el capitalismo que existe no superó al socialismo real de la unión soviética no se lo tragó se lo papeó cuando le dio la gana o no y hoy no nos está haciendo un daño gigantesco el capitalismo a estos pioneros del nuevo socialismo del siglo XXI que somos nosotros los hijos de Chávez no nos están metiendo todos los días unos percaut en el hígado a nuestro pueblo que estoicamente va para adelante y que no lo ha doblegado ni lo doblegará jamás a nuestro pueblo la guerra económica de los restos del capitalismo parasitario que anda por ahí no nos doblegará somos imperturbables en la decisión de independencia o nada como dijo nuestro libertador Simón Bolívar somos imperturbables en la decisión de socialismo o nada imperturbables dijo miren la palabra que utilizó el libertador imperturbables en la decisión no nos perturba nada pero golpea ¿verdad? nada nos detiene pero golpea entonces queridos hermanos compañeros ministros que tienen la responsabilidad de construir de construir todo esto ustedes tienen que ser los constructores de la nueva Venezuela junto a la clase obrera y ponerse aquí confiar 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 en la sabiduría y en la capacidad de la clase obrera para hacer para construir para crear lo nuevo tenemos que confiar profundamente en la clase obrera siempre con una actitud creadora no se trata de mitificar hacer un mito de la clase obrera no sería un error no podemos mitificar a nada ni a nadie somos seres humanos yo estaba diciendo la verdad no somos extraterrestres del planeta socialistus no nosotros somos seres humanos o no que estamos en una gran construcción durísima decía el libertador Simón Bolívar libertador Simón Bolívar lo decía aquí en la carta de Jamaica estamos en los 200 años de la carta de Jamaica ustedes sabían estamos conmemorando los 200 años de la carta de Jamaica y el libertador lo decía por aquí lo venía leyendo adaptado a su época el libertador decía que en la época que le tocó a él bueno la gran mayoría quería seguir siendo colonia si en la época del libertador hubiera habido un referéndum quizás lo pierde 80-20 entonces él decía algo que el comandante Chávez repetía muchos recuerdos desde las cárcel él decía que la fuerza física la equilibra y la supera la fuerza moral decía el libertador por aquí lo dice seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración socialista dice hoy el libertador seguramente la unión es lo que todavía nos falta como patria para completar nuestra obra de la regeneración socialista y decía más adelante sin embargo nuestra división nos extraña porque tal es el distintivo de las guerras civiles los primeros son por lo común más numerosos los primeros los conservadores decía aquí vuelvo a leer omití una línea sin embargo nuestra división nos extraña porque tal es el distintivo de las guerras civiles formadas por los generales entre dos partidos dos bandos los conservadores y los reformadores hoy serían los capitalistas y los socialistas los patriotas y los degenerados descuartizadores digo yo agregando al libertador conservadores y reformadores decía el libertador Silita decía el libertador oído mira que vigencia tiene el libertador doscientos años después los primeros los conservadores son por lo común más numerosos no es el caso nuestro yo lo diría por las costumbres como dice él acá los primeros son por lo común más numerosos porque el imperio de la costumbre produce el efecto de la obediencia a las potestades establecidas pasó mucho tiempo aquí ¿verdad? 40 años de punto fijismo 180 años de dominación oligárquica de terratenientes de burgueses parásitos 180 años de obediencia a las potestades establecidas y los últimos los reformadores llamados así por el libertador son siempre menos numerosos aunque más vehementes e ilustrados de este modo la masa física se equilibra con la fuerza moral y la contienda se prolonga siendo sus resultados muy inciertos por fortuna decía él 1815 de Jamaica por fortuna entre nosotros la masa ha seguido a la inteligencia y yo digo hoy 200 años después con Chávez digo por fortuna la masa la mayoría nuestro pueblo ha seguido la causa justa de los cambios socialistas entonces queridos hermanos ustedes son los constructores no no por aquí una muchacha me decía muy joven me decía una cosa que yo digo yo les digo yo soy de carne y hueso déjenme decirles yo siento la indignación cuando lo mal está hecho o cuando atacan la patria y siento el amor profundo pero profundo cuando siento en ustedes la nobleza la lealtad la firmeza que la clase obrera ha tenido conmigo como presidente y se los agradezco y cada palabra de ustedes miren me mueve el alma me sacude me conmueve todos los días y una muchacha que está por aquí de lente me decía cuando me dio un abrazo me decía Maduro no te canses Maduro no te rindas y yo le dije ni muerto me voy a rendir porque voy a ser leal siempre hasta más allá de esta vida con ustedes hombres y mujeres de la patria y sobre todo con la clase obrera a la cual pertenezco de la cual me siento orgulloso bueno hermanos llegó la hora fíjense ustedes para los que nos están escuchando en la primera fase de esta jornada de construcción del socialismo en la nueva etapa PDVSA socialista se participaron 96.798 trabajadores casi 100.000 lo que representó el 70% del total de los trabajadores de las empresas tremendo esfuerzo incluyendo sus negocios internacionales generando un total de 96.446 propuestas y se eligieron en esa primera fase 9.344 voceros que existen ahorita ¿verdad? claro no están aquí pues el que Eulogio ve para allá como que si pregunta que le digo bueno vamos a hacer una cosa yo quiero Eulogio que planifiquemos dentro de las próximas semanas como continuidad de las decisiones propuestas que ustedes están trayendo y que vamos a ir tomando que planifiquemos en un lugar creo que es el Poliédoro de Caracas una asamblea con los 9.344 voceros de base de PDVSA y vengan todos toditos para conocerlos a uno por uno darle la mano y conectarme con el esfuerzo que ustedes están haciendo ¿están de acuerdo? aprobado pues encargo Eulogio pues de planificar y ejecutar esta orden 9.344 oídos deben estar mucho en su casa ¿verdad? algunos de vacaciones en la playa en Margarita estarán algunos en la playa bueno déjenlo que descanse porque también no tiene que descansar el único que no tiene derecho al descanso soy yo segunda fase en esta fase se conformaron un total de 978 mesas que terminaron registrando un total de 15.821 propuestas ya sistematizando ¿verdad? sintetizando como resultado de la consolidación y depuración de las propuestas generadas en la fase anterior tercera fase en la fase 3 se generaron un total de 3.596 propuestas enmarcadas en 13 líneas estratégicas entre las cuales destacan muy importante como método compañero Ángel Marcano Ángel Marcano ustedes saben está aquí es presidente es obrero de toda la vida dirigente y es presidente obrero también de Alcaza ahora va a dejar la presidencia de Alcaza ha sido muy exitosa porque las bases del pueblo democráticamente lo han postulado a diputado por allá por el estado Bolívar ya le tocará él hacer su campaña como obrero como líder como dirigente pero escuchen bien compañeros que dirigen empresas compañeros trabajadores que me escuchan donde estén de todas las empresas públicas estatales comunales socialistas del país yo quiero crear una dinámica nueva y acelerada de construcción de un nuevo socialismo muy productivo muy eficaz muy eficiente muy justo valga la expresión muy socialista en todas las empresas pequeñas pequeñitas medianas medianitas grandes grandotas nacionales internacionales todas las empresas un sistema compañero Marcos Torres compañero Ricardo Menéndez ustedes tienen las riendas de construir un nuevo sistema en el campo en la ciudad industrial energético de servicio el poder que tenemos económico es inmenso el potencial es inmenso y hay que convertir el potencial económico de Venezuela en potencia económica en realidad económica diaria permanente es un gran reto saben ustedes que el petróleo se nos ha venido a 38 y declara contento Ramos Alú petróleo va para abajo dice Ramos Alú el contento vale ustedes saben que es alegrarse porque tenemos ese problema allí y yo he dicho con petróleo a 100 con petróleo a 30 con petróleo como sea a Venezuela no la va a parar nadie a las misiones y grandes misiones no las paradas nadie así se lo juro al pueblo de Venezuela y sé que tengo el apoyo de ustedes para eso con su trabajo con su esfuerzo diario Ramos Alú no vas a poder parar este país bueno tercera fase de esos unos provocadores tercera fase miren los temas que hablaron esto es muy importante quizás esto es una de las cosas más importantes que estamos haciendo en la historia de hoy en Venezuela la construcción de este socialismo productivo darle el poder a la clase obrera y que la clase obrera responda con más producción con más calidad con más justicia miren los temas que trabajaron esto es socialismo nuestro miren los temas que trabajaron uno crecimiento de la producción dos eficiencia operacional tres impulso del socialismo cuatro desarrollo económico cinco desarrollo humano los derechos laborales sociales de la familia seis soberanía tecnológica siete reducción de costos aquí faltó aquí está no si está fase tres estos son siete temas de trece que trabajaron en las mesas no los abandonen no vayan a creer porque ya hay algunas conclusiones no ya esto puede conformar una matriz de trabajo permanente para los próximos 10 15 años para los hilos perfeccionando y la matriz de agenda y de trabajo va conformando una matriz gerencial fase cuatro en esta fase cuatro final fue llevado a cabo por 97 voceros y voceras ustedes están todos aquí ¿verdad? levanten la mano que no vino deben estar en su casa levantando la mano aquí estoy unos compañeros occidentes están invitados a Caracas al polidorio de Caracas pues bueno fase cuatro esta fase final fue llevado por 97 trabajadores voceros que generaron 1500 propuestas que formarán parte del plan estratégico de PDVSA 2016 2025 yo lo llamaría plan estratégico socialista 2016 2025 y que fueron elevadas a la junta directiva de petróleo de Venezuela por 10 voceros finalmente elegidos y elegidas así que bueno el plan se ha hecho con una metodología participativa protagónica socialista y debe dar como resultado una empresa mejor organizada para todas estas tareas y una empresa con mayor espíritu y mayor moral socialista quiere decir que en la quinta dimensión que es la dimensión del socialismo económico ustedes tienen que ponerse a la vanguardia y tienen que convertirse en una escuela yo lo traigo por aquí escrito yo puse aquí que le puedo pedir a los trabajadores de PDVSA así como ustedes me entregan carticas a mi yo voy a empezar a hacer carticas para entregárselas a la gente también que le pido yo al pueblo que le pido a los trabajadores que le pido a PDVSA dando y dando ¿verdad? pidiendo y pidiendo amor con amor se paga están acoplados miren están tomando notas ¿ustedes dónde son? ¿dónde son ustedes? de azule tomen nota para que la lleven ajá ¿qué les voy a pedir yo a ustedes? les tengo que pedir primero conviértanse en vanguardia en ejemplo para que ustedes puedan apoyar nuevos proyectos estratégicos en la economía y a otros sectores que quieren construir el socialismo de verdad que yo pueda decirle al compañero Ulogio de ustedes a Will Rangel a ustedes les pueda decir compañeros tarea 1 por ejemplo vamos a ver que tarea estoy a punto de estornudar tarea 1 hay un sabotaje en el sector X de la economía X de la economía el pelucón tal está saboteando tal cosa verdad yo le pido a los trabajadores de PDVSA me conformen una brigada productiva para ir a apoyar a los trabajadores del sector tal y rescatar esas industrias y ponerlas al servicio del pueblo ¿qué les parece? ¿ustedes creen que ustedes tienen esa capacidad profesional gerencial moral y productiva? es lo primero que quiero pedirle es lo primero eulogio primera tarea que les pido en la cartica que les estoy entregando primero una brigada económica productiva que vaya a la guerra económica en la calle y nos ayude a recuperar como ustedes recuperaron PDVSA recuperen determinado sector que yo le entregue a ustedes ¿están de acuerdo? entonces ay papá prepárense porque lo que voy es con todo prepárense no le podemos fallar a ese pueblo bueno lo primo a buen entendedor pelucón pon tu peluca en remojo caballero pon tu peluca en remojo pelucón yo no hablo por hablar fíjense ustedes el abuso en la frontera el abuso el abuso ¿no? eso se tiene que acabar por eso cerré la frontera con Colombia y decreté el estado de excepción ya basta de tanto ataque entonces dicen entonces dicen lo pongo como ejemplo porque entonces sale Ramos Alup a decir y la MUT sale a decir que yo soy anticolombiano que locura ¿verdad? ellos dicen que yo soy anticolombiano porque estoy combatiendo el contrabando y a los contrabandistas ellos dicen que yo soy anticolombiano porque estoy combatiendo a los paramilitares que vinieron y casi nos matan a dos tenientes lo atacaron por la espalda a dos muchachos nuestros ustedes saben que hacen los contrabandistas y los paramilitares se están llevando el papel moneda de Venezuela para dejar a Venezuela sin papel moneda y un billete de 50 lo pagan en 150 en 200 Bolívares es guerra económica abierta y la dirige Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares allá en Cúcuta ¿ustedes creen que yo soy anticolombiano? yo lo que soy es antiparaco anticriminal soy yo y a Colombia la amo la respeto y al pueblo colombiano lo respeto y al pueblo colombiano 5.600.000 colombianos y colombianas están aquí y pueden decir si el comandante Chávez y ahora yo y si nuestro pueblo es anticolombiano 5.600.000 el año pasado ingresaron 144.000 yo he dicho que es una migración y yo he pedido a las autoridades de Colombia a las cuales respeto y con las cuales tengo comunicación permanente que nadie se ofende en Colombia es una realidad social nadie debe ofenderse este año han ingresado 121.000 en 7 meses déjenme decirle es una realidad se están viniendo en un éxodo masivo a Venezuela con la verdad ni ofendo ni temo decía José Gervasio Artiga libertador del sur ahora que hacemos nos hacemos los locos Venezuela es un país del tercer mundo si se puede decir de alguna manera ese concepto todavía Venezuela es un país que está batallando contra dificultades duras ayer hubo una reunión entre las dos cancilleres de Colombia y de Venezuela y hoy tuve la buena noticia de que se adelantó la reunión entre ambos gobiernos se ha puesto para el 14 de septiembre se acaba de colocar para el próximo miércoles la reunión entre el gobierno de Colombia y el gobierno bolivariano de Venezuela y nosotros vamos a llevar una agenda allí de restablecer la normalidad la paz y la legalidad en la frontera y hasta tanto no se restablezca yo no voy a abrir esa frontera caballeros hasta tanto no se restablezca y dejen el ataque desde Colombia contra nuestra economía no la voy a abrir y si quieren digan lo que quieran de mí pero es mi responsabilidad miren miren yo les voy a decir algo que es un récord mundial ayer a dos y media de la noche yo llegué a la casa con Silita dos y media más o menos llegamos del trabajo veníamos de trabajar y a esa hora me llama el jefe del puesto de guardia ayer estaba Marcos Torres amaneció en el puesto de guardia presidencial miren la cara que tiene ministro que trabajan ni le dio tiempo a peinarse pues y así que pues estamos en batalla y me dice me informan me tienen que informar del puesto de comando presidencial me informan todo en tiempo real y atendemos los temas las cosas y me dice mire sacaron un comunicado la MUT se lo estoy enviando me lo envió y yo lo leí la MUT ustedes saben que es la MUT nunca en la vida jamás ante ningún tema de este país jamás nunca en la vida la oposición venezolana había sacado un comunicado para fijar posición sobre ningún tema de este país a las dos y media de la noche y a las dos y media de la noche la MUT quiere decir Ramos Alup y el tal Torreal va a sacar un comunicado apoyando a los bachaqueros colombianos y rechazando el cierre de la frontera y las medidas de protección que he tomado para el pueblo de la frontera del Táchir y de Venezuela ¿qué les parece? yo llamo al pueblo a rechazar y a repudiar la posición anti-venezolana de Ramos Alup del Chubo Torrealba y de la MUT llamo a todo el pueblo de Venezuela a repudiar la posición anti-venezolana anti-tachirense anti-popular no me dejen solo en esta batalla yo voy es para adelante como le dije a esta muchacha con lealtad con decisión tenemos que ir juntos para adelante bueno ese es un tema que aunque no tiene nada que ver con el plan de siembra petrolera directamente es un ejemplo que yo les coloco ¿verdad? un ejemplo de la perseverancia la importancia de fortalecer PDVSA la importancia es la primera tarea que les estoy dando y ya la hemos aprobado la segunda tarea en mi carta a PDVSA es ustedes ya la traen aquí elevar la calidad y la cantidad de la producción de nuestra PDVSA para que le aporte cada vez más divisas para nuestra patria para invertir en educación para mantener las metas de las pensiones para mantener las metas de la gran misión vivienda Venezuela es vital producción concetudinaria trabajando sin excusa resolvamos los problemas que hay que resolver en un sistema de comunicación en tiempo real para tomar decisiones en tercer lugar y tiene que ver con esto que me apoyen que me ayuden y que ustedes sean un motor de la independencia y la soberanía tecnológica tenemos que romper la dependencia de tantas importaciones tenemos que romper porque en el país en el sistema económico y en PDVSA en el país en el sistema económico y en PDVSA se estableció un sistema de pida por esa boquita dólares que yo le doy no puede ser tenemos que sustituir los presupuestos en dólares y la chupadera de dólares y producir todo lo que necesitemos piezas repuestas maquilladas aquí si podemos perejabat no vino para eso es que voy a anunciar ahora y a juramentar la alta comisión pero yo lo vengo a pedir especialmente a PDVSA a su directiva completa a sus gerentes pónganse ustedes mismos como tarea diaria así una lupa que puedo sustituir que puedo cortar y ustedes la clase obrera sus voceros esta estructura que se ha creado y que hay que consolidar y fortalecer vamos a hacerlo cuántas cosas podemos y además vamos optimizando y haciendo más eficiente el proceso productivo estábamos hablando un plan ustedes no saben el porcentaje que baja el costo en la producción del barril petrolero aplicándole estas primeras medidas de independencia tecnológica y sustituyendo cuántas cosas que se piensan en dólares se compran en dólares y no se debe seguir en esa dinámica hay que romper la dinámica dolarizadora de nuestros procesos nacionales en la economía y en cuarto lugar y por último no les pido más ser partícipes en los planes de defensa y seguridad partícipes activos más allá de lo que se ha hecho hoy yo nombré jefe de PCP a un gran soldado de la patria mayor general Rubio Silva un hombre humilde también de orígenes campesinos de familia campesina llegó a mayor general del ejército bolivariano hombre honesto vertical y además tiene una visión de respeto y amor por la clase obrera que es muy importante así que la seguridad y la defensa no digo más voy a proceder a darle la palabra a una de las voceras del tema de la mesa número 8 Yurvis Gómez vocera de la mesa 8 Yurvis Gómez viene de Ciudad Bolívar Yurvis ¿dónde está Yurvis? por acá presidente mira Yurvis está aquí arriba ya Yurvis estuvo en la mesa sobre propuesta de rediseño de los planes de carrera para el fortalecimiento del talento humano algo fundamental los nuevos conceptos adelante Yurvis Buenas tardes presidente Maduro presidente Eulogio del Pino y junta directiva y ministros presentes y a todos nuestros voceros que están aquí representándonos evidentemente hemos conversado varios puntos el día de hoy y uno de los más importantes es cómo hemos sido testigos de la construcción de esta patria sobre todo en la distribución de esta renta petrolera para el pueblo enfocándonos en eso y buscando la mejor productividad y evitar la fuga de talento planteamos como una propuesta rediseñar estos planes de carreras continuos coherentes enfocados en la formación política petrolera principalmente supervisoria técnica humanística y el rescate de valores así desarrollar ese sentido de pertenencia tan necesario en la clase trabajadora hay varios puntos que se tocan internamente sin embargo uno de los más resaltantes es realizar este diagnóstico mediante la conformación de comités técnicos multidisciplinarios elegidos mediante asambleas de trabajadoras y trabajadores que puedan diseñar de forma clara estos planes de carreras acordes a lo que requiere actualmente nuestra industria petrolera además de eso estos planes de carreras tienen que estar enfocados en el perfil de cargo que maneja cada trabajador en cada una de sus áreas otro de los puntos importantes es en la implementación de este plan de carrera es que cada trabajador sepa en el nivel que se encuentra y hacia dónde quiere llegar proporcionar esta formación política petrolera y supervisoria tan necesaria además de la retribución de políticas salariales acordes a este cumplimiento del plan de carrera dentro de otros de los tópicos muy importantes también se toca como parte del talento humano es la calidad de vida del trabajador ese buen vivir de una u otra forma tan ratificado por nuestro presidente Hugo Chávez Frías donde él se encargó de darle el valor necesario al pueblo y señores PDVSA es pueblo es muy importante lo que Yurvis nos ha traído Yurvis además es geólogo ¿verdad? graduado en la UDO máster en petróleo y gas de exploración y producción ¿cierto? así es entonces todo lo que tiene que ver con los trabajadores la calidad de vida ¿no? tiene que ver las condiciones de trabajo la seguridad de trabajo segundo la calidad de ingreso y la defensa de su ingreso tercero el acceso a una vivienda digna y la construcción de vivienda por parte de los propios trabajadores plan de vivienda profundizarlo ampliarlo el acceso a la salud a la educación de los muchachos en todos los niveles y el extra que una empresa socialista bien consolidada le puede dar a su muchacho ¿verdad? el extra en calidad en perfil educativo en la cultura ¿verdad? todos estos centros que tiene PDVSA a nivel nacional yo les propongo a ustedes quinta propuesta les propongo que ustedes se conviertan en unos multiplicadores de dos cosas maravillosas que tiene la patria la orquesta sinfónica infantil juvenil Simón Bolívar y el movimiento de teatro infantil César Regifo y llenen de música y teatro todos sus centros de trabajo para sus hijos y para los hijos del pueblo calidad de vida perdona Yurvi adelante así es presidente gracias por la ayuda en el ámbito de habitacional muy importante que lo mencionó necesitamos acelerar esos proyectos habitacionales para cubrir la demanda de los 30 mil trabajadores que actualmente no poseen vivienda y así evitar la fuga de personal principalmente por esta razón además aprovechar esos planes que tenemos con el Estado en lo que es electrodoméstico con mi casa bien equipada la adquisición de vehículos bueno yo encargo a la almiranta ministra de implementar de inmediato mi casa bien equipada para los trabajadores eso es algo muy inmediato encargo a un logio y a la almiranta en jefa de un plan inmediato así como lo estamos haciendo con la misión negro primera en la fuerza armada y en muchas otras comunidades en las bases de misiones socialistas aprobado señor señor presidente al igual es muy importante también la discusión del plan de jubilación de nuestros trabajadores de igual forma queremos plantearles así como se ha realizado este proceso democrático en la construcción de nuestro plan estratégico de PDVSA basado principalmente en el plan de la patria que cuente con nosotros los trabajadores esta masa trabajadora está dispuesta a conformar mesas de trabajo de forma inmediata con recursos humanos principalmente para aplicar estas medidas de forma rápida en un corto plazo esto lo planteamos señor presidente principalmente conversando con el señor Bernal en este curso tan importante que nos impartió y decíamos que el problema hay que atacarlo de fondo señores y aquí está la masa trabajadores para contribuir de una otra forma en ella muchísimas gracias señor presidente señor Eulogio gracias por la participación gracias por la participación gracias por la participación gracias a Yurri la mujer trabajadora profesional luchadora y con voz con voz propia que vivan las mujeres hemos tomado como dicen en los ámbitos diplomáticos hemos tomado debida nota no más que nota hemos tomado acciones bueno bueno ahora vamos a escuchar a otro camarada le salió admirador por allá a Yurri delante de la mano vale para quien le da la cara miren camaradas ahora vamos a la mesa cinco todas estas propuestas están siendo procesadas ahí me entregaron un documento lo estamos trabajando al detalle tenemos que seguirlo trabajando y mi orientación y orden directa al presidente PDVSA y a toda la junta directiva es que se tiene que trabajar al detalle y tomar acciones con todas las propuestas que los trabajadores han elevado desde su experiencia socialismo revolución poder popular poder obrero ahora vamos a escuchar el de la mesa número cinco propuesta de reestructuración miren esto está interesante propuesta de reestructuración de la cadena de valor de la estructura de PDVSA hacia un nuevo modelo socialista tenemos al compañero guardiero chaparro camarada chaparro saludo camarada presidente ingeniero industrial egresado de la universidad Santiago Marinho líder de proyectos especiales de estudios integrados en los yacimientos de oriente cuarenta y un años casado padre de dos hijos militante de la revolución bolivariana de Venezuela dale chaparro saludo profundamente bolivariano profundamente chavista no podemos perder de vista que en este ejercicio estuvo el espíritu del comandante Chávez estuvo acompañándonos profundamente y a él debemos que estamos a él y al legado de Chávez debemos estar en este escenario y en este acto que tiene prioridad en la reestructuración de la cadena de valor de nuestra empresa para adaptarla y profundizar en el modelo socialista que necesitamos para ser cada día más eficiente y defender a PDVSA o al país petrolero al país exportador del ataque constante de los países consumidores esa es la esencia de esta propuesta en el marco social y cuenta usted señor presidente que tenemos somos 140 trabajadores dispuestos a profundizar y a defender nuestros campos petroleros con la visión socialista que necesitamos también nos ponemos a la orden para participar en el consejo presidencial estos 102 trabajadores voceros que estamos en representación de los 140 mil trabajadores que hacemos vida en la industria petrolera eso sería todo por ahora bueno un aplauso camarada chaparro de qué bueno muy bien la propuesta de la participación en el consejo presidencial de los trabajadores y las trabajadoras yo creo no solamente participar ustedes son una fuerza fundamental en ese consejo presidencial y deben incorporarse de inmediato en una delegación de voceros y voceras aprobado bueno camarada queremos escuchar también una experiencia muy importante muy importante que se está dando una prueba una prueba piloto para la recuperación de pozos inactivos a través de un programa de participación socialista en el mejoramiento de la productividad y la eficiencia de servicios lacustres de la PDVSA occidente aquí tenemos un grupo de trabajadores este proyecto contempla la reparación de líneas asociadas a 176 pozos en el área de Lagunillas Lagos pertenecientes al flanco estratégico suroriental del lago de Maracaibo se están proponiendo recuperar con su esfuerzo con su tecnología con su conocimiento 10.000 barriles diarios de petróleo en un mes y luego esa tecnología seguir perfeccionándola y nacionalizarla yo quiero que el compañero Antonio José Lugo ¿dónde está Antonio José Lugo? Lugo Toyo Toyo ¿ese apellido de dónde viene? de Falcón Toyo debe ser indígena ¿verdad? debe venir Lugo de Falcón compañero y camarada hombre de experiencia marinero ¿no? y bueno yo quiero que tú nos expliques el reto que han asumido cómo lo van a realizar en cuánto tiempo adelante compañero ok primero que nada compañero presidente compañera clase obrera sobre todo un saludo especial a la clase obrera de todo el país pero sobre todo a la petrolera y muy especialmente a la clase petrolera de occidente que deben estar pendientes de nosotros acá un saludo solidario revolucionario clasista camarada la clase obrera en pie de lucha y entendiendo el mensaje para el cual fuimos convocados compañero si efectivamente desde hace dos meses nos reunimos en PDVSA Occidente en Servicio de la Cutre con unas mesas especiales que nos asignaron para levantar pues todo lo que tiene que ver en Servicio de la Cutre como pilar fundamental de las operaciones en el lago de Maracaibo y en ese sentido nos concentramos y a través de tres mil quinientos treinta y ocho trabajadores que hicieron las propuestas inicial luego pasamos a una fase donde quedamos cuatrocientos trabajadores y de allí pasamos allá a una fase final con sesenta voceros que desde hace dos meses venimos entonces y hemos llegado a estas propuestas finales que ya más que propuestas es un proyecto y que estamos arrancando el día lunes con el plan piloto que fue asignado por el camarada Eulogio del Pino viendo luego la presentación que le hicimos que sí es factible y que con toda la sabiduría con toda la experiencia de los trabajadores que hacemos vida en el lago de Maracaibo aportando nuestras sugerencias nos están dando todo lo que nosotros estamos solicitando para cumplir con esas metas y demostrar que la clase obrera con su conocimiento con su experiencia puede resolver lo que a lo mejor otros no pudieron resolver pero la clase obrera dice sí podemos también camarada aprovecho la ocasión porque usted ahorita nos manifestó allí de ese encuentro aprobó ese encuentro con los nueve mil voceros que efectivamente los compañeros que no pudieron venir pues están inquietos por participar aún más nosotros lanzamos una propuesta desde nuestra mesa y yo se la voy a lanzar aquí a usted a ver que se analice la factibilidad tanto técnica la viabilidad política y hasta diplomática porque nosotros lanzamos que ese encuentro de nueve mil voceros se lance desde el territorio del Esequibo ese encuentro compañero me parece muy bien vamos a evaluar todas las condiciones para que eso sea una realidad allí estaríamos demostrando a las transnacionales que la clase obrera petroleras defiende las riquezas del país y que rodilla en tierra no permitiremos bajo ningún concepto que nos viole nuestra soberanía ninguna desde el sentido nos vio a una pregunta de quien está de donde que Bueno, camarada, yo de verdad dentro del equipo ejercía la función director de debate, pero plenamente nos organizamos allí, nos dividimos, teníamos los compañeros, nos dividimos en grupos, recogimos los factores técnicos, todo. Demostramos allí que en poco tiempo la clase obrera cuando se decide se puede organizar. Y esa es la organización que debemos llevar a toda la clase obrera del país. La organización, porque sin organización no habrá victoria de la clase obrera, es imposible. Si nosotros no asumimos que tenemos que prepararnos y tenemos que organizarnos para tomar el control obrero real, no el que una vez se desvirtuó, porque nosotros entre otras cosas allí debatimos, por ejemplo, que no podíamos tomar los ejemplos fallidos que a otros compañeros le dieron la oportunidad y desviaron el objetivo. Nosotros dijimos que la clase obrera debe organizarse para verdaderamente tomar el poder en función de la patria y no en función de intereses personales. Nosotros tenemos acá, compañero, otro de los compañeros del grupo que le puede dar más los mayores detalles técnicos porque a él le correspondió organizar todo, inclusive digitalmente tiene todos los factores para ese plan piloto que de hecho el día de mañana los compañeros que quedaron allá están encargados de realizar un simulacro para que todo salga a la perfección el día lunes, donde ya la clase obrera dirigenciando, porque somos nosotros los que vamos a dirigenciar ese proceso durante un mes. ¿Cómo son los detalles técnicos? El señor Gustavo Portillo se lo va a dar. Portillo, dale, pues, de ahí mismo, de abajo. ¿Dónde está Portillo? Aquí está. Ah, Portillo. Agarra el micrófono ahí. ¿Cómo es la cosa entonces los detalles técnicos? Gracias. Un aplauso aquí al Lugotoyo. Portillo, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo son los detalles técnicos? Explícale a la gente que nos está viendo. No se les olvide que estamos en transmisión conjunta nacional de radio y televisión y nuestro pueblo está atento de todas estas informaciones. ¿Cómo es la técnica, los aspectos fundamentales de ese trabajo? Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, hermano. La clase obrera nos organizamos, evaluamos y estudiamos todas las viabilidades y posibilidades para recuperar la diferida producción en la cuenca del lago de Maracaibo. Dividimos en cuatro flancos estratégicos, comprendidos de occidental y oriental, nororiental, suroriental, noroccidental y suroccidental. De la población total de la cuenca del lago de Maracaibo, tomamos la unidad de producción en Lagunillas Lago, ya que es una unidad de producción que en el fallido paro petrolero fue la primera que comenzó a producir. Y actualmente, presidente, hemos notado una serie de filtraciones, una serie de pérdidas de gas a la formación y nosotros, con experiencia de campo, asumimos la responsabilidad de demostrar con cálculos estadísticos que sí podemos. Los cálculos estadísticos se basan en lo siguiente, el tiempo de navegación improductivo, a la creación del flanco estratégico y tener los equipos en sitio, laborando las 24 horas y realizando un promedio de 5 a 7 reparaciones diarias y, dependiendo la longitud de los pozos, realizar de un tendido cada tres días. En 30 días, recuperamos 176 pozos productores de petróleo, que nos van a dar un total de 10.036 barriles netos de crudo. Eso sería un aporte significante al proceso revolucionario. Tomando en cuenta, presidente, lo que usted nombró anteriormente en el incremento de la producción, nosotros nos basamos en minimizar costos, que es un tema muy importante, ya que con esfuerzo propio y con la ayuda de nuestro camarada presidente de Petróleo de Venezuela, el señor Lulogio del Pino, el señor Orlando Chacín, el señor Gustavo Malavé, el señor César Valera, han dado todo el aporte significativo para que esas dos gabarras, una gabarra de tendido y reparación de línea y una gabarra multipropósito, tres lanchas de buceo, tres lanchas de personal de producción y pasajero, un bongo y una lancha de conexiones con un total de 232 personas en tiempo récord de 30 días o hasta menos, si las condiciones atmosféricas son favorables, le estaremos entregando al señor Lulogio del Pino 10.036 barriles netos de petróleo. A la patria, dice Lulogio. Pero como él es nuestro jefe directo, usted es nuestro jefe directo, pero nosotros le reportamos a él, le vamos a entregar a la unidad de producción Lagunillas Lago un total de 176 posos. Muy bien, un aplauso a estos trabajadores y así debe ser. Seguir el ejemplo que están dando estos trabajadores. Mejorar la calidad de los procesos. El objetivo es mantener o elevar la producción y lograrlo, lograrlo, lograrlo. Fíjense ustedes cómo el socialismo es superior, superior, socialismo es superior, tiene que ser en todos los procesos superior, no solamente en el objetivo es superior del cielo a la tierra, porque el objetivo del socialismo en la economía es el ser humano, es el derecho del ser humano a vivir, a educarse, a formarse, a crecer, a la familia. El objetivo del capitalismo, ¿cuál es? La cuenta del pelucón, la cuenta de los capitalistas. Saquear a los pueblos es el objetivo. El capital, no solamente superior en el objetivo, sino superior en los procesos. Así que bueno, vamos a pasar ya finalizando este evento, compañeros y compañeras trabajadoras, vamos a hacer un pase para que se vea también desde allá de Tia Juana. Tia Juana nos recuerda el canto de Alí Primera, ¿verdad? Tia Juana. ¿Quién es cantante, vale? ¿Ah? ¿Qué sabes cantar tú? Más o menos, dice aquel cantante llanero, ¿no hay aquí? Ahí me dijeron que iban a cantar música del llano. ¿Dónde, Galerón? ¿Galerón? ¿Quién canta Galerón? ¿Ah? ¿Allá? Bueno, prepárense pues, porque terminemos cantando entre todos. ¿Ah? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Vamos entonces, ¿estamos listos con el pase? Vamos a dar un pase para que los compañeros allá, desde PDVSA-Intebet, en Tia Juana, compañero presidente de INTEBET, Wilfredo Briseño, compañero Orlando Padrón, la compañera Jessica Arellano, y Mística Cepeda, compañeros trabajadores y trabajadoras de PDVSA-Intebet, nos muestren las nuevas tecnologías que están desarrollando desde las bases productivas mismas de nuestra nueva PDVSA. ¿Estamos listos? Bueno, adelante, Tia Juana, compañero Wilfredo Briseño, presidente de PDVSA-Intebet. Adelante. Ok, muy buenas tardes, señor presidente, reciba aquí desde Tia Juana el más caluroso y fraternal saludo revolucionario socialista de todos los trabajadores y trabajadoras de PDVSA-Intebet. Nos encontramos aquí en el Centro Experimental de Producción Cepro, ubicado en Tia Juana, Estado Zulia. Este Centro Experimental de Producción tiene tres áreas principales de servicio y uno de ellos, está a mi derecha, es el Pozo Experimental. Este es un pozo experimental que es orgullo de todos los trabajadores de PDVSA-Intebet y de todos los trabajadores en la industria, porque es un pozo con una profundidad de 8 mil pies que lo hace único en el mundo. Podemos decir que esto sería la envidia de cualquier centro de investigación y cualquier empresa operadora, porque contamos con un pozo donde podemos simular a condición de fondo diferentes condiciones de flujo de crudo, agua y gas. Y a través de una sarta instrumentada podemos evaluar tecnología a condiciones más reales o más cerca a la realidad en las áreas productivas o en los yacimientos. En este pozo experimental nosotros hemos evaluado diferentes tecnologías en el área de levantamiento artificial por gas, bombeo de cavidad progresiva, bombeo hidráulico tipo JEP, tipo pistón, bombeo electrosumergible y también sensores de producción hemos evaluado en este centro de producción. Esta es una de las áreas de este centro experimental. Igualmente tenemos lo que es el circuito multifásico de superficie donde evaluamos las condiciones de transporte de fluido y nos permite evaluar cualquier elemento de medición, controladores, bombeo multifásico para estudiar los procesos de las tecnologías que nosotros desarrollamos y también probar tecnologías comerciales. Y a mi izquierda ustedes pueden observar lo que es el banco de fluidos de perforación y cementación donde nosotros podemos en situaciones controladas evaluar las lechadas de cemento y los fluidos de perforación que utilizamos en los pozos. Igualmente nuevos aditivos, nuevos productos químicos para mejorar el proceso de cementación de nuestros pozos. Adicionalmente en este centro experimental en el año 2010 instalamos cuatro laboratorios al servicio de la dirección ejecutiva de producción y de toda la corporación tenemos el laboratorio de cementación de pozos, fluidos de perforación, caracterización de crudos y caracterización de crudos y el otro laboratorio que tenemos es el laboratorio de cementación de pozos. Daño a la formación, perdón. Ok, este, con este equipamiento nosotros evaluamos la tecnología en una forma más precisa antes de lo que es la aplicación del campo como una forma de garantizar el éxito de nuestras tecnologías, ¿no? INTEBED como brazo tecnológico de esta corporación está abocado al desarrollo de nuestras tecnologías, ¿no? Y está apuntando a lo que es nuestra nueva campaña de soberanía tecnológica, apuntando a la dependencia tecnológica y hoy por hoy tenemos 36 tecnologías comerciales que estamos en ese proceso de masificación con nuevas estrategias para lo que sería la independencia tecnológica y buscando la sustitución de importaciones, ¿no? Para muestra, bueno, este de estas 36 tecnologías tenemos 26 en el área de producción que abarca desde construcción de pozos, producción y transporte, tenemos en el área de refinación tenemos 5, en el área de mejoramiento tenemos 2 y en el área de ambiente tenemos 3 tecnologías desarrolladas en el área comercial. Como estrategia, bueno, este, nosotros venimos trabajando con lo que es el sector productivo nacional, encabezado por, este, lo que es el, el, el CENIP, la Cámara Bolivariana de la construcción, de la industria, eh, buscando en el fondo lo que sería la masificación eficiente y efectiva de las tecnologías desarrolladas por INTEB. Como muestra, señor presidente, igualmente, este, hemos hecho, eh, mesas de trabajo con el sector productivo nacional y hoy por hoy, este, estamos acelerando lo que es las licencias de manufactura y uso de aplicación que es la forma como INTEB comercializa y, este, implanta las tecnologías en la, en, a nivel nacional, ¿no? Y con estas mesas hemos logrado incrementar lo que es el número de, de, de empresas licenciantes en estas tecnologías, ¿no? ¿Ok? Igualmente, este, con el sector, eh, eh, o, en, oficial, el sector público, venimos trabajando también en, con el Ministerio del Poder Popular de Educación Superior de Ciencia y Tecnología en, en, en vida de alinearnos y hacer sinergia en lo que son las investigaciones y los productos tecnológicos, tecnológicos para la industria petrolera, ¿no? Este, este mes, el 12 de agosto, hemos hecho unas mesas de trabajo donde entonces hemos potenciado el desarrollo de convenios, de convenios para, para lo, lo que es la aplicación de nuestras tecnologías, ¿no? Y próximamente, eh, eh, con el Ministerio vamos a tener el, lo que se irán las mesas con el sector universitario, todo esto apalancado con la presencia de la, 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 que es la que lleva la cabeza para que entonces también las universidades se alineen en esas soluciones que apuntan a, al, al desarrollo tecnológico como una forma que todos estos 14 entes de investigación y las universidades nacionales también se aboquen a lo que es el, el desarrollo, el desarrollo tecnológico y la soberanía tecnológica que nos hace falta en eso de, de lo que es el ahorro de divisas para el país que es clave en, para nosotros, ¿no? igualmente lo que son las corporaciones del Estado venimos trabajando con CBG Ferro Minera en una tecnología que va a marcar pauta y es nuestra bandera en lo que es el, la soberanía tecnológica que es la tecnología de oro y matita y básicamente porque la materia prima que es la clave de, de, de esta tecnología es la hematita pues y nosotros tenemos grandes reservas de hierro por explotar y de esta forma nos va a permitir reemplazar en la industria petrolera este, la varita que es un material 100% importado se estima que una vez masificada la orimatita estaremos hablando de 300 y 400 millones de dólares anuales en consumo que nosotros podemos ahorrar por eso hemos, hemos tomado la orimatita como la bandera en cuestiones de soberanía tecnológica y ya venimos trabajando entonces con la CBG igualmente esta misma semana tuvimos reuniones con la presidencia y los directivos de PDC industrial también en la búsqueda de nuevas soluciones alternativas para el manejo del coque y transporte estuvimos discutiendo algunas ideas que ellos nos plantearon esta semana y conformamos un equipo de trabajo en búsqueda de, de esta, de estas soluciones ¿no? Bueno señor presidente desde aquí de, de INTEBEP eh, cuente con todo nuestro, nuestro apoyo y nuestra solidaridad en esta lucha por lo que va a ser la independencia tecnológica del país y de PDVSA adelante adelante bueno un aplauso al ingeniero Gullifredo Briseño y a todo su equipo de trabajo de PDVSA INTEBET un hombre de gran experiencia 40 años de experiencia en nuestra industria petrolera y bueno lo que lanzó allí fue oro puro en lo que debe ser la orientación central el esfuerzo central de la búsqueda de la independencia económica donde nosotros debemos aprender a hacer a crear lo que necesita nuestro país para el funcionamiento de esta economía y de la economía que debe surgir de nuestros esfuerzos nosotros tenemos como hemos venido hablando ¿no? tenemos una diría el libertador en la carta de Jamaica una fuerza de la costumbre de saber comprar todo en el exterior lo que nos hace muy dependientes en los procesos productivos desde las cosas más complejas hasta las más simples y de las más simples a las más complejas les pongo un ejemplo el ministro les pongo un ejemplo productivo estaba hablando con el ministro Iván Gil todos estos días bueno les hablaba del tema de la carabota pues ¿por qué nosotros comemos carabota? ¿a quién no le gusta la carabota aquí? a nadie la carabota es el frijol negro ¿por qué nosotros nuestras abuelas nuestras madres nos enseñaron a comer carabota con arroz sabroso ¿verdad? ¿tienen hambre? a esta hora pega hambre porque no hemos almorzado ¿ustedes desayunaron? por eso que están amarillos toditos yo creía que eran las luces que los ponían amarillos están rojos rojitos en el alma correcto perdón pido excusas solicito disculpas no los volveré a ofender están rojos rojitos ¿verdad que sí? rojo patriótico rojo patriótico ahora fíjense ustedes lo que decía Wilfredo Briseño le agradezco toda la explicación lo cual me da pie para pasar inmediatamente muchas gracias allá en Tía Juana gracias compañeras compañeros trabajadores felicitaciones vamos a enviarle un aplauso desde aquí y despedimos el pase de Tía Juana y esto me da pie a pasar al último punto de la jornada de hoy desde la faja petrolífera del Orinoco que es la instalación y juramentación de la alta comisión presidencial para la independencia científica tecnológica y económica y va en orden científica tecnológica para la economía o lo hacemos o lo hacemos no hay opción de no hacerlo y llegó la hora de hacerlo completo hemos venido acumulando experiencias todas muy buenas y positivas PDVSA INTEVET CORPOLET INDUSTRIAL METRO de CARACA SIDOR CBG CAM TV UNEFA Fuerza Armada Nacional Bolivariana hemos venido acumulando experiencias positivas muy positivas llegó la hora de integrarla ponía el ejemplo en el campo de la alimentación ahí están los campos ¿verdad? ahí están las tierras aquí está el agua y un poco sacudiendo allí la cosa presionando para empujar que los planes se hagan en privado y en público yo empecé bueno a preguntarme y a preguntarle a todo un país porque las cosas no pueden ser una sola persona cada quien tiene una responsabilidad a veces si le me critica en privado porque me dice que yo quiero ir a hacerlo todo y es verdad bueno porque es el empuje de uno uno está acostumbrado uno viene de la base de militar en la base para que se entienda mejor de estar allí de hacer las cosas con su mano ¿verdad? yo conozco aquí varios compañeros aquí está Aristóbulo yo ustedes saben varias veces le he contado lo conozco de que yo era niño pues ustedes se ríen no lo puedo conocer que era niño Aristóbulo es dirigente de la juventud del MEP y mi papá fundó el MEP con el maestro Prieto y Aristóbulo es dirigente era maestro claro que sí era maestro es maestro y era dirigente juvenil estudiaba en el pedagógico de Caracas ¿no Aristóbulo? y Aristóbulo llamaba a alguien a la casa que se llamaba Aristóbulo y el que contestaba el teléfono era Nicolacito o sea yo porque ustedes saben que a los niños los ponían a hacer los mandados y yo era el menor soy el menor de la casa y me tocaba contestar el teléfono porque a todo el mundo le daba flojera eran los tiempos que no había celular y había un teléfono por allá de esos grandotes así y sonaba bueno que el niño contesta el teléfono y iba yo a contestar el teléfono aló aló por favor con Nicolás de parte de Aristóbulo un momentico papá te llamas Aristóbulo y Aristóbulo yo lo conocí yo estoy acostumbrado y el comandante Chávez además nos educó así ¿verdad? aquí los ministros los máximos responsables y líderes y dirigentes de los ministerios de las empresas de la fuerza armada no son patiquines como los de oficina de la burguesía no aquí todo el mundo tiene que mojarse los pies en el barro de la calle hacer las cosas también con sus manos un nuevo liderazgo un nuevo modelo una nueva ética entonces a pesar de que eso amerita multiplicar por 10 el trabajo de uno hay que hacerlo ¿verdad? eso amerita multiplicar por 10 o 15 el trabajo de uno uno mismo tiene que hacerlo entonces yo me pongo en muchos temas a aprender con humildad me toca aprender y buscar el mejor conocimiento que hay del tema y empujar los procesos en algunos otros temas los conozco mucho más ¿verdad? pero bueno esa es la tarea de uno y así yo pido que todos cumplamos la tarea yo le decía al compañero ¿por qué? ¿qué nos llevó a nosotros a importar la caraota que come nuestro pueblo? crudo la pregunta tiene que ser cruda no podemos tapar eso ser una estupidez tapar los problemas que hay y no podemos ser estúpidos como es la burguesía que se tapa los ojos frente a los crímenes que cometen sus militantes o los errores que ellos cometen y cometen y los llevan a derrota y derrota ellos se tapan los ojos o cuando gobiernan controlan los medios y tapan toda la realidad no con el optimismo que nos caracteriza con el compromiso con la fe en la patria veamos los problemas eso sí sin hacerle el favor al enemigo de desmoralizar al pueblo de dividir nuestra fuerza como algunos compañeros y compañeras por ego tienen los egos grandes aunque pongan su carita así de perrito muerto tienen su ego grandísimo entonces el enemigo los utiliza y al final terminan pasaditos todos para allá hemos visto tantos cuentos ¿verdad? ya hemos visto tantas cosas la ruta algunos agarran la ruta de la deslealtad eso es otra cosa una cosa es la crítica la autocrítica en el compromiso y en la fe de la patria y otra cosa es el criticismo para destruir ahora volviendo a la crítica y a la autocrítica ¿por qué la carabota que nosotros nos comemos o nos deberíamos estar comiendo de calidad y a precio no lo producimos en estas inmensidades de tierra que tenemos? entonces yo le dije a Iván Gil hagamos un plan especial plan carabota ¿vale? y ya muy pronto con nuevos métodos para conseguir la semilla no, que la semilla hay que traerla ¿cómo que hay que traerla? si la podemos producir aquí solamente tú le dices a los muchachos de la escuela y los liceos todo el mundo en dos semanas a traer una plántula ya de la carabota y llegan millones de plántulas es la mentalidad rentista parasitaria petrolera parasitaria rentista ustedes saben a qué me refiero yo porque ustedes trabajan todos los días y el que trabaja sabe las angustias porque ustedes también deben sentir y pasar sus rabietas cuando ven cosas como esta ¿verdad? entonces la buena noticia es que hemos montado el plan le dije al ministro que el próximo martes lo exponga para que el país lo conozca y vamos a sembrar 50 mil hectáreas de carabota negra para empezar el proceso de soberanía y autoabastecimiento de ese rubro entre otros rubros pero por lo menos el arroz la carabota la carne las cosas que come nuestro pueblo tenemos que producirlo nosotros y más adelante seguro lo exportaremos en marco del ALBA de MERCOSUR ¿cuántas carabotas necesitan los chinos? son un millón mil trescientos millones de chinos ¿cuántas carabotas necesita la India? para poner un rubro la India va a ser el país más poblado del planeta en los próximos años ya está así con China el gran problema dice el comandante Fidel Castro Ruz comandante invicto de la revolución latinoamericana sabio sabio martiano bolivariano y chavista comandante chavista martiano y bolivariano un saludo a Fidel 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 Tema pero en el tema de los alimentos tiene investigaciones científicas y aplicaciones ya de planes gigantescos pues yo no me corresponde a mí explicarlo ni decirlo pero eso va viento en popa entonces nosotros tenemos con esta alta comisión presidencial para la independencia científica tecnológica y económica que priorizar las respuestas que necesita el desarrollo económico de nuestro país ya con un gran sentido conceptual teórico planificador y práctico resolutivo escuchen bien las orientaciones compañeros que van a asumir esta responsabilidad un gran sentido conceptual cuál es el concepto cuál es el concepto crear el hábito de pensar cómo producir en Venezuela versus la mala costumbre de importar todo sin pensar sustituir el saber comprar y comprar las direcciones de procura en todas las empresas son las mejores o no eso hay que procurarlo y nadie dice eso hay que producirlo sustituir eso hay que procurarlo a eso hay que producirlo eso hay que hacerlo eso hay que crearlo imponer imponer la fe el criterio de si se puede producir en Venezuela lo que necesitamos si se puede innovar inventar desarrollar tecnología ser potencia como decía el comandante Chávez como nos mandata el plan de la patria ser potencia creativa innovadora científica tecnológica se debe vincular todo este concepto a una situación concreta Venezuela ha acumulado un patrimonio y una potencialidad de desarrollo económico que en este momento está chocando con la guerra económica y objetivamente está chocando con la baja del precio petrolero la baja del precio petrolero la vamos a trabajar y seguir trabajando ahí hay unos factores internacionales el más importante de todos es la producción de petróleo criminal por método de fracking el petróleo de esquisto petróleo criminal lo llamo yo porque está destruyendo los Estados Unidos y los Estados Unidos ahorita está produciendo 9.5 millones de barriles diarios y es un gran actor y lo ha perturbado todo los mercados a futuro a post futuro a post presente y a como lo vea y lo que más ha destruido su propio territorio la gente en Estados Unidos está consumiendo agua contaminada y se está bañando con agua contaminada y se están multiplicando los casos de enfermedades graves de cáncer en todos los territorios donde se produce con fracking fracturando están fracturando la corteza terrestre contaminando los afluentes de agua subterránea es un desastre y ha perturbado la vida y el mercado petrolero nosotros estamos proponiendo una gran alianza entre el OPEP y Rusia para volver a estabilizar el mercado petrolero internacional a corto mediano y largo plazo y estamos trabajando para construirla la estamos construyendo para enfrentar una nueva realidad totalmente distinta a lo de los últimos 40 años del mercado petrolero donde el OPEP era el gran actor y los Estados Unidos no era lo que es hoy producto del petróleo criminal del fracking entonces estamos obligados parece que las circunstancias históricas son así y tenemos que darle gracias a Dios a la Virgen y a la historia de que este momento que hemos llegado del mercado petrolero llegue en revolución porque si no fuera así Venezuela estuviera condenado a la miseria al hambre al caos tenemos que dar gracias a Dios que tenemos un plan de la patria que nos guía que nos da fuerza pero además que nos señala el camino de cómo afrontar esta dificultad y convertir la dificultad en oportunidad de desarrollo compañeros y compañeras yo voy a proceder a instalar juramentar esta comisión ¿no? que debe establecer sus prioridades estoy designando al vicepresidente de economía y finanzas y ministro de economía marcos torres como coordinador general de la alta comisión presidencial para la independencia científica tecnológica y económica compañero ministro es preciso establecer las prioridades inmediatas inmediatas la primera matriz prioridades inmediatas en los rubros fundamentales del funcionamiento del país que deben ser atendidos prioridades del plan de la patria como lo han establecido ustedes para el desarrollo y líneas matrices de mediano plazo estratégica para atender las tres niveles las inmediatas por ejemplo hay mucha gente que se acostumbró en lo privado y en lo público ah mira por ejemplo como yo le quitara aquí este cablecito aquí no me falta este cablecito aquí ya este micrófono no va a servir y bota el micrófono entonces venimos al acto no, no hay micrófono ¿por qué? porque no han importado este cablecito ¿no? y es que nadie sabe hacer este cablecito o será que esto es tecnología espacial y seguramente algunos de los compañeros trabajadores tecnólogos ingenieros vienen para acá y dicen no vale ven acá y a la media hora está aquí el engrane del cablecito ah no estaban esperando que hicieran el memorándum dirección de procura ra 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 pasan seis meses le aprueben los 20 mil dólares y venga la cosa por allá de Alemania no sé dónde qué es eso no debemos romper con esa mentalidad la consigna es la misma de hace 200 años de Simón Rodríguez la consigna es inventamos o erramos vamos hacia un gran proceso de independencia de invención de nueva tecnología entonces hay que hacer un plan inmediato esto es una de las tareas centrales más importantes de toda esta coyuntura que se ha abierto que está abierta yo estoy integrando algunos sectores privados aquí lo público lo privado para ir bueno creando respuestas por ejemplo la respuesta que tuvimos con el plan Carabota ¿verdad? sencilla no tenemos que importar ni una semilla las tierras están allí los compañeros de las comunas productivas están listos la máquina básica también está lista el conocimiento está listo es una respuesta esa es una respuesta otra respuesta yo la conozco más de cerca del metro de Caracas en el metro se gastaban unos 400 500 millones de dólares en partes piezas y repuestos los trabajadores en el patio de propatria y en los patios del metro se pusieron ellos en un plan socialista a sustituir piezas han logrado han logrado sustituir casi 2.500 piezas y Venezuela se está ahorrando los 500 millones de dólares de todas las piezas hechas por los trabajadores eso no es un ejemplo una nueva mentalidad por eso digo debemos que darles gracias a Dios a la Virgen y a la historia y a nuestro comandante Chávez que esta circunstancia del desplome de los precios petroleros nos ha encontrado a los venezolanos unidos en revolución con una nueva actitud de trabajo de creación una nueva actitud combatiente por eso hay que establecer inmediatamente estoy también forma parte de la comisión nuestro vicepresidente de planificación hay que establecer con un gran sentido práctico todo las prioridades necesitamos aportes establecer bien las prioridades para que el país continúe en su marcha ahora mejor porque la va a continuar su marcha sobre pies propios sobre fuerza propia y no trayendo con el memorándum de la procura lo que podemos hacer en Venezuela y lo traemos bien lejos y bien caro y un poco de bandido se benefician de eso no solo de la burguesía parasitaria que se la pasa chantajeando con eso el chantajista mayor ¿quién es? el pelucón mayor tiene no sé cuántos miles de millones de dólares en cuenta en el exterior y no es capaz de poner un dólar para producir en Venezuela para el pueblo venezolano ese es el capitalismo capitalismo bandido es como una redundancia con el perdón de los bandidos un bachaco burgué un bachaco burgué bachaco pelucón correcto ahora tenemos que entonces establecer bien las prioridades por eso es que insisto el concepto la teoría del modelo que vamos a constituir tomen nota el concepto de lo que buscamos el momento la teoría del modelo que vamos a integrar a integrar ¿verdad? las prioridades y las tres escalas la inmediata la mediata y la estratégica tres escalas y una gran capacidad práctica de hacer la mejor forma de decir es hacer decía José Martí apóstol de América libertador de América también apóstol libertador de las ideas de los valores del espíritu yo creo que la mejor forma de decir yo le digo yo dije lo otra vez compañero Alfredo lo dije aquí creo que fue hace tres semanas que vamos a un proceso sustitución de importaciones y se abrió un debate que yo de verdad con todo el respeto a los compañeros que han opinado en el debate no es el debate que yo quise abrir no me refería yo a los procesos de sustitución de exportaciones de Raúl Previch ni de los procesos sepalianos llamado así en América Latina ni el proceso de sustitución de importaciones que intentó Marcos Pérez Jiménez aquí o en la época de Rómulo Betancur y León y no 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 es eso cuando yo hablé de sustituir importaciones de ahorrar divisas era de crear base tecnológica productiva para la independencia económica y sustituir la dependencia del exterior y de las divisas petroleras para reforzar el proceso de independencia diversificación y desarrollo de la economía ese es el planteamiento central por eso debe tener el concepto la teoría del modelo las prioridades las escalas todo esto tienen que elaborarme un documento ya en 24 horas para seguir avanzando y tienen que tener la capacidad concreta práctica esta alta comisión debe de manera inmediata tener capacidad de trabajo y tener sedes una sede central con capacidad de atención nacional bueno que la podemos colocar en Caracas por ahora y colocar una sede en cada estado de la república por lo menos de esta alta comisión con capacidad y debe tener talleres de creación de invención de diseño y de fabricación y elaboración de respuestas concretas a las necesidades que se vaya identificando sobre todo hoy por hoy para enfrentar la caída de los precios petroleros nada puede detenernos compañeros nada ni nadie puede detenernos ni la dificultad más grande que pueda venir en los precios del petróleo podemos permitir que detenga que detenga nuestra patria venezuela tenemos que salir airosos y pasarle por encima las dificultades a los obstáculos con voluntad y con mira con cerebro con pensamiento afortunadamente tenemos una venezuela culta educada tenemos capacidad científica en las universidades debe inmediatamente compañeros como hemos hablado en la primera reunión establecerse talleres de producción yo estoy seguro absolutamente seguro presidente del cbg compañeros presidentes de sidor compañeros presidentes de las industrias mineras del aluminio contrupatria industrial todos estoy seguro por ejemplo que en sidor que hay un instituto de investigación yo he hablado con trabajadores de sidor que empezaron como obreros de base son ingenieros y tienen no se cuantos magister master todas esas cosas que se estudian pero no los tienen en las universidades conocidas los tienen ustedes saben en donde en los hornos de sidor y esos compañeros saben hacer cualquier pieza que necesite el país para cualquier máquina lo mismo que en los talleres de PDVSA INTEBET PDVSA industrial y cualquier taller de PDVSA ahí si yo puedo decir también pida por esa boquita para que usted vea que aquí lo construimos o no y los talleres del metro mis hermanos del metro queridos camaradas y así por el estilo y en CanTV camaradas la capacidad que ustedes tienen y nuestras industrias que fabrican celulares las canaimas las canaimitas las lactos las tables como le dicen las tablas ahora todo el mundo quiere tener una tabla y aquí todo el mundo va a tener una tabla ustedes ven estamos desarrollando la industria de las tablas las canaimas canaimitas ustedes entienden la tarea de verdad la importancia que combina lo urgente y lo estratégico si ustedes me preguntaran cuál es uno de los temas centrales que puede despejar el camino al desarrollo económico del país yo le diría ya ahorita con sentimiento de urgencia y con sentido estratégico la independencia práctica tecnológica y científica y así lo digo práctica todo lo que pensemos debe ir a la práctica como hicieron ustedes los trabajadores lacustres que están aquí se pusieron a estudiar se pusieron a pensar se pusieron a planificar y son capaces de venir acá y decir estamos listos para producir 10 mil barriles de petróleo más en un mes esta es la importancia esta es la importancia ya para finalizar esta jornada hermosa de trabajo aquí en la faja petrolífera de Lorinoco 21 de agosto de agosto esta es la importancia hoy es 22 viste como no dormí creo que todavía es 21 este es la importancia de un plan nacional de inventiva creación científica y tecnológica con gran sentido práctico para sustituir importaciones para ahorrar divisas para hacer más eficientes los procesos e inclusive para generar condiciones en sectores específicos de la economía y tener capacidad de generar nuevas fuentes de divisas en el mercado internacional tenemos que unir todo el mundo económico todo el mundo económico toda la fuerza social educativa del país y toda la fuerza militar de la patria para nosotros uniendo todo ese mundo dar una gran respuesta nueva diría más que nueva revolucionaria a los retos que nuestra patria tiene ha llegado la hora yo le doy toda la confianza le doy toda la fuerza a esta alta comisión presidencial para la independencia científica tecnológica y económica y le digo a los compañeros civiles y militares que estoy designando y que voy a proceder a juramentar tomen esta tarea esta orden esta responsabilidad como la más importante que yo como presidente de la república les puedo entregar a ustedes como patriotas como líderes y como ministros responsables de estas grandes tareas esta es la más importante tarea si nos va bien como nos va a ir ustedes verán los resultados porque a veces una esta tarea se la da un compañero me ha pasado y el compañero creo que es una tarea más y la enreda entre mil tareas no es una tarea más es la más importante a veces se enreda en mil tareas y al pasar del tiempo entonces uno le pregunta al compañero y que paso con esto y con esto bueno ahí va va bien como es que dice no hay otra respuesta estamos en eso y como va tal cosa estamos en eso como estamos en eso ha pasado un año y medio cuántas cosas estas ha producido tú así 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 estamos en eso presidente falta un poquito más porque eso está listo no vale no hay novedad no 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 juntemos toda la fuerza creadora de la patria toda la voluntad política todo el espíritu revolucionario toda la capacidad científica tecnológica llamemos a todo el país y echemos este proyecto andar con mucha fuerza revolucionaria convirtámoslo en una gran misión independencia tecnológica y científica una gran misión con la visión y el espíritu de Chávez así que yo voy a proceder a designar y juramentar con el permiso de ustedes a los siguientes compañeros que representan ministerios instituciones universidades y empresas vitales de nuestro país en el transcurso del desarrollo de las próximas semanas seguramente incorporaremos a otros compañeros se escuchan ofertas propuestas a nivel regional en cada estado compañeros Marcos Torres podemos hacer una labor de captación de gente que esté en el desarrollo científico tecnológico de trabajadores de empresarios tanto públicos como privados que tengan capacidad hay tanta gente tanta gente y tener talleres decía Sidor es un taller patio propatri en metro que lo conozco bien es un taller ustedes en Cantebebe verán ¿verdad? aquí en Anaco cerca de aquí ¿verdad? estamos a punto de inaugurar una cosa magistral que montó nuestro comandante Chávez en cooperación internacional con China se trata de la fábrica madre una fábrica de fábrica o sea una fábrica que construye fábrica yo creo que esa fábrica de fábrica debe ser un gran centro científico de esta alta comisión ¿qué les estoy diciendo? llegó la hora de crear o inventamos o erramos y no vamos a errar vamos a inventar vamos a crear tenemos el conocimiento tenemos los recursos tenemos el plan tenemos el espíritu tenemos la materia prima y si no la tenemos la buscamos que nada nos detenga procedo a nombrar designar a los siguientes compatriotas ¿no? Marc Rodolfo Marco Torres coordinador general de la alta comisión para la independencia científica tecnológica y económica al vicealmirante Roberto Betancur lo voy a nombrar secretario ejecutivo de esta alta comisión que apunta a ser una gran misión un hombre de gran experiencia está al frente de unos proyectos tecnológicos científicos de nuestra fuerza armada igualmente igualmente al vicepresidente Ricardo Menéndez vicepresidente para el conocimiento y la planificación y directivo de PDVS trabajador petrolero pues igualmente el ministro de industrias camarada José David Cabello que tiene una gran capacidad también al mayor general Hernández Quintana viceministro de defensa de nuestra patria al ministro presidente de Can TV Manuel Fernández al ministro Iván Gil de Agricultura que se encuentra en tareas especiales permisado para no estar aquí al ministro y presidente de PDVS Eulogio del Pino al ministro Giuseppe Liofreda presidente de Corpoves al ministro y presidente de Corpolex está en su primer día como ministro Luis Mota Domínguez al ministro y presidente del metro de Caracas Jaiman El Trudy al general presidente decidor Tomás Suat compañero al compañero presidente de la CBG mayor general Justo Noguera Pietri al presidente de la Federación Nacional de Industrias Fedeindustria Miguel Pérez Abad como enlace con todo el sector privado esta idea en buena parte nace por propuesta de él hemos venido trabajando durante meses toda esta idea de la integración de toda la capacidad científica tecnológica para el desarrollo económico al compañero obrero presidente de Alcaza Ángel Marcano al rector de la Universidad Nacional de la Fuerza Armada Luis Eduardo Quintero al presidente de PDVSA Intebet Wilfredo Briseño camarada ingeniero está allá en Tía Juana hoy por la juventud articulador con los liceos y universidades un enlace especial con liceos y universidades el compañero Ricardo Gómez aquí está Ricardo Gómez va a tener la tarea especial de enlace con los movimientos estudiantiles juveniles de universidades y liceos y también le he pedido una colaboración especial como asesor internacional y que nos sirva también para coordinar un conjunto de experiencias que hay en Argentina muy importante en Brasil en Europa en China a Alfredo Serrano asesor internacional le agradezco que haya aceptado este trabajo tan importante para el futuro del modelo tecnológico económico de un país que está buscando su desarrollo como nuestra patria venezolana así que vamos a proceder entre todos y todas aquí estamos vamos a proceder a juramentarlos y a juramentarnos ciudadanos miembros designados de la alta comisión presidencial para la independencia científica tecnológica y económica de Venezuela juran ustedes dedicarse por entero a la articulación de toda la capacidad científica tecnológica productiva educativa de nuestra patria de nuestra patria venezolana con el objetivo de superar las dificultades creadas por el modelo dependiente rentista petrolero con el objetivo de superar todas las dificultades producto de la guerra económica del capitalismo contra el modelo integral socialista de desarrollo juran ustedes dedicar todos sus esfuerzos y dar resultados exitosos inmediatos mediatos y de largo plazo para el desarrollo económico de nuestro país logrando crear un nuevo modelo de desarrollo científico tecnológico que rompa la dependencia juran ustedes si así lo hicieran como estoy seguro lo van a hacer nuestro pueblo la clase obrera y nuestra patria así lo reconocerán y llenarán de felicidad a nuestro pueblo con el desarrollo económico que vamos a ir logrando los felicito asuman plenamente y quedan ustedes investidos de la responsabilidad de la alta comisión presidencial para la independencia científica tecnológica y económica ejecútense pues bueno camarada ya hemos llegado al final de esta jornada quiero darle las gracias a ustedes por todo el esfuerzo que hacen todos los días en la industria petrolero y siéntanse ustedes trabajadores y trabajadoras siéntanse ustedes siempre un gran motor unido la clase obrera petrolero es un gran motor para el desarrollo económico del país para el desarrollo energético pero sobre todo para el desarrollo moral y espiritual y espiritual del socialismo bolivariano de la nueva sociedad socialista que sólo podrá construirse si la clase obrera sigue asumiendo su responsabilidad de hacer patria muchas gracias felicitaciones queridos hermanos queridas hermanas chávez vive independencia y patria socialista muchas gracias y digamos desde las tareas que nos hemos impuesto digamos desde el corazón hasta la victoria siempre muchas gracias vamos a ver el video especial con el comandante Hugo Chávez sobre el plan de siembra petrolera muchas gracias venezuela nos vemos pronto en búsqueda de fortalecer la industria petrolera el comandante eterno Hugo Chávez Frías anunció el 18 de agosto de 2005 el plan siembra petrolera un plan cuyo fin principal es desarrollar integralmente nuestro país usando como brazo y motor PDVSA decía Uslar recordémoslo hay que sembrar el petróleo y Uslar el mismo pero anciano ya terminando el siglo estaba yo en prisión cuando recuerdo haber leído uno de sus escritos de sus tantos escritos y el dijo como despidiéndose ya a sus noventa y tantos a sus noventa y tantos no pudimos o no supimos o no quisimos sembrar el petróleo propongo en honor al espíritu de aquella frase y por qué no al doctor y a Juan Pablo Pérez Alfonso y a todos los que alertaron escribieron dijeron lucharon y hasta murieron por la soberanía petrolera nacional que llamemos a este plan 2005 2030 la siembra petrolera este plan se fundamenta en las líneas estratégicas del plan de la patria programa que contiene las directrices políticas sociales económicas y geopolíticas del gobierno bolivariano el proyecto más importante para el futuro económico y del desarrollo integral de Venezuela sin lugar a duda es la faja petrolífera de Lorinoco y nosotros debemos dedicarle tiempo de trabajo debemos dedicarle amor el plan siembra petrolera es un instrumento estratégico que impulsa el desarrollo socioeconómico nacional las trabajadoras y los trabajadores de PDVSA y el pueblo en general están dispuestos con mucha conciencia a defender siempre la soberanía petrolera de nuestro país ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo un poco de la Gracias por ver el video.